¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo veo. ¿Qué es lo que ves? Personal armado, armadura y recursos. Todos rusos. ¿Qué carajos hacen los rusos con Gobrani? Abastecen a Irán. Es una venta de armamento. ¿Escuchaste eso, Shadow 1? Afirmativo. Dos pájaros, un tiro. Tenemos que identificar a Gobrani antes de hacer esto, muchachos. Ghost, ¿tú identificas al general? Hay escoltas armados alrededor de un VIP. Los rusos están contentos de verlo. Será la última vez que lo hagan. General Gobrani a la vista. Copiado. Unidades. Objetivo confirmado. Shadow 1, tienes autorización para atacar. Entendido, comandante. Ghost, estás demasiado cerca de la zona. El ataque será potente. Copiado. Aprobado. ¡Lancenlo! A todas las unidades, Shadow 1. Misil listo para entrega inmediata. Esperen al lanzamiento. Ordenadas. Objetivo designado. Dos. Uno. Disparo efectuado. Misil sueldo. ¡Madre! Directo al blanco. Objetivo destruido. Adelante. Laswell. General Shepard. Conozco esa mirada. ¿Estamos en guerra? Serías el primero en enterarte. Por supuesto que sí. ¿Qué me tienes? Localizamos a la mano derecha de Gobrani. Hassan Siani. Comandante de la Fuerza Quds. Asumió la responsabilidad de Irán. Apoyando el terrorismo. Dinero, armas, información. Bueno, es ambicioso. Es peligroso, señor. Quiere vengarse por el ataque de Gobrani. Está tramando algo. No podemos atacar en Irán. Él no está en Irán, señor. Se encuentra en Al-Masra. ¿Qué demonios está haciendo en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo. Pues captúrenlo. ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿A quién enviamos? Pegamos en cinco minutos. Entendido. Los marines están cargando. El sargento y tú van a dirigir dentro. ¿El sargento? No, Patami. Tenémonos una victoria, teniente. Ya te guardé un asiento. ¡Mata madre! No, ¿éte existe? Sí, señor. ¿Hay problema? Ninguno, señor. Vámonos. Los ataques aéreos van sobre posiciones enemigas en Al-Masra. Inteligencia confirma una concentración de combatientes de Al-Katala en el valle. Creemos que están protegiendo algo. Sabemos que hay soldados protegiendo tres estructuras. Hassan podría estar atrincherado dentro. Ghost y Sob liderarán una unidad de operaciones especiales para matar o capturar a Hassan esta noche. Un helicóptero infiltrará dos equipos en puntos separados en el límite de la zona. El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2, equipo Alpha al edificio 3. Los tiradores tienen permiso para ejecutar, pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo. Estén atentos. Al-Katala depende del comandante Hassan. Si está ahí, morirá por él. Buena cacería. El equipo Bravo baja aquí. El equipo Alpha se queda a bordo para aterrizar más adelante. Ambos equipos se reúnen a mitad de camino. Recuerden, queremos a Hassan con vida, pero hay que capturarlo o matarlo. Rápido, Sob. Razor 1, Bravo desplegado, avanzando a zona secundaria. A todas las unidades tienen a Razor 1 en la mira. ¡Ahí viene! ¡Vengalas! ¡Vengalas! ¡Fuerza! ¡Estuvo cerca! ¡Segundo misil! ¡No vieron! ¡Razor 1 cayendo! ¡No vieron! ¡No vieron! ¡Alfa! ¡Situación! ¡Alfa, ¿me copias? ¡Bravo! ¡Alfa está inmóvil y en estado crítico! ¡Mierda! ¡Nos están disparando! ¡Alfa, nos dirigimos al edificio 1! ¡Aguanten! Ghost, tenemos que asegurar la zona del impacto. Primero buscamos a Hassan, eso le quitará presión a Alpha. Luego aseguramos la zona del impacto. ¿Está claro? Entendido. ¡Vamos! ¡Avancen a la casa! ¡Avancen a la casa! ¡Despejen el área! Planta baja despejada, no hay rastros de Hazard ¡Listo! ¡Contacto! ¡El infecuador! ¡Claro! ¡Diríjense al edificio 2! ¡A todas las unidades! ¡Nos están disparando coentas desde el edificio 2! ¡Primer piso! ¡Alfa! ¡Tomando el edificio 2! ¡Aguanten! 7-1, entrando 7-1, voy al primero ¡Mierda! ¡Me dieron! Vamos a entrar ¡Mierda! ¡Hay uno en ese pasillo! Ghost, RPG enemigo eliminado Recibido, buen trabajo Ghost, edificio 2 asegurado Entendido, vayamos a la zona de impacto Aquí hay un video de Hazard ¡Hazard es su héroe! Van a necesitar un nuevo héroe ¡No castigan a estos criminales! ¡Nosotros nos haremos cargo del asunto! ¡En el lugar y momento menos esperado! ¿Estás bien compañero? Sí, el blindaje la detuvo ¿Estos son los que derribaron a Alfa? Sí, ya podemos asegurar la zona del impacto Bravo, reúnanse afuera Ghost, Soap, Alcatala tiene un equipamiento serio Soap, vamos a la zona del impacto a ayudar a los heridos Los demás quédense aquí y cúbrannos Recibido Alfa 02, Bravo 07, edificio 2 asegurado Vamos hacia allá Alfa, enterado Posibles contactos, Alcatala nos espera ¡Un aliado! Me alegra verlos muchachos Tenemos cinco bajas, un herido Solo yo tengo arma y tengo poca munición ¡Ayúdenme a moverlo! No hay tiempo, ya están aquí Apunta a esos árboles ¿Ven algo? Hay movimiento Si ven a alguien, disparen Mierda ¿Cuántos son? ¡Ataques! Blanco, bájido ¡Y la torre se lo aparezco! ¡Ya rugiste, teniente! ¡RF! ¡Mierda, mierda! ¡Te necesito! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¿Despejado? Por ahora Atentos a esos árboles ¡Aún hay movimiento! 76, solicita fuego Quiero apoyo aéreo en esos árboles Entendido, lo pido Aguanten muchachos Aún no acabamos 07, apoyo aéreo a tres minutos Entendido Apoyo aéreo en camino Oigan, hay humo entre los árboles No los veo Sí, no veo una mierda ¡Aquí vienen! ¡Cúmbrense! ¡Están lanzando granadas! ¡Oigan Timón! ¡Hombre herido! ¡Está muerto! ¡Sigan disparando! ¡Hombre herido! ¡Quedan unos pocos! ¡Y quírenlos! No hay movimiento ¿Estás bien, Soap? Estoy bien Le dieron a 2-3 Está muerto 7-2 Te necesito aquí ahora Entendido, en camino Ghost, deberíamos retroceder a la casa Negativo, despejamos esta posición y avanzamos Si Hassan sigue aquí, seguro está más adelante 76, pásanos con el apoyo aéreo Recibido, un momento 7, aquí Kilo 01, fuego de apoyo, a un minuto Kilo 01, tienen permiso para atacar lo que sea pasando a nuestra posición Peligro cercano aprobado Entendido Mierda, ¿y ahora qué? Teniente, hay vehículos blindados en camino Hay cuatro Guarden munición, dejen que se acerquen Aquí vienen, listos para atacar Prepárense ¡Elimínenlos! 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 ¡Estamos, Kilo 01, está por atacar! ¡Elimínenlos! ¡Elimínenlos! ¡No! ¡No se hagan en posición! ¡No se hagan atacar! ¡No se hagan atacar! ¡Adiós! ¡Kilo 01, bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Lien hecho! ¿Despejado? Despejado Tranquilo 01, no hay movimiento en la zona Gracias por la ayuda Entendido 76 Kilo 01, entrando en patrón de espera 76 Envía un pájaro para una evacuación de emergencia Recibido Tranquilícense. Hassan sigue siendo el objetivo. Así es. A buscar al desgraciado. Alfa, con nosotros. Recibido, teniente. Muévanse. Esos malditos nos usaron de carnada, ¿verdad? Están bien abastecidos y pelean con inteligencia. Gracias a Hassan. Sí. Parece que tenías razón, teniente. ¿Crees que Hassan siga aquí? La caída del helicóptero les dio una oportunidad. Veamos si la tomaron. Los muchachos siguen en posición en el aire. Que se mantengan alerta. Avanzamos. Recibido. Veo el edificio 3. Es el objetivo. Hassan podría estar ahí. ¡Mierda! ¡Herido! ¡Franco tirador en la azotea! ¡Al suelo! ¡Franco tirador caído! ¿Le dieron? 7-5 cayó. ¡Más francotiradores en la azotea! ¡Mátenlos! ¡Ah! ¿Cómo carajos nos ven? ¡Le di a otro! ¡Buen tiro! ¡Soft! ¡Cúbrenos! ¡Vamos a avanzar! ¡Catala se está esforzando! Si Hassan no está aquí, ¿entonces qué carajos hay? ¡Los destrozaran aquí afuera! ¡No lo lograremos sin apoyo aéreo! ¡7-6! ¡Solicita fuego en ese edificio ahora! ¡Sí! ¡No sabemos si Hassan está adentro! ¡No nos dejan opción! ¡7-6! ¡Dispara al edificio pero no lo arraste! ¡0-1! ¡Solicito fuego! ¡El objetivo es el edificio adelante! ¡No arraste en el edificio! ¡7-6! ¡Copiado! ¡En camino! ¡Avanten hasta esta parada! ¡Vamos! ¡Qué gloriosa vista! ¡Gracias a Dios por el apoyo aéreo! ¡Sí! ¡Espero que Hassan siga entero! ¡No hay estantes, Bastana! ¡Más fácil de encontrar así! ¡Bravo, muévanse! ¡Quiero el edificio asegurado! ¡Soft, entra! ¡Encontremos a Hassan! ¡Vivo o muerto! ¡7-1! ¡Voy a entrar! ¡Revíse! ¡Vamos a ir! ¡Puja madre! ¡Confirmo! ¡Baja! ¡Alguien vea a Hassan! ¡Negativo! ¡No es Hassan! ¡Negativo! ¡El VIP! ¡Amenaza eliminada! ¡No veo a Hassan aquí! ¡Me dirijo a la planta baja! ¡Me dirijo al primer piso! ¡Avanzo al primer piso! ¡Amenaza esenciado por pena de muerte! ¡El mundo será testigo de la muerte de sus locales! ¡La ejecución de los asesinos debe hacerse de forma pública! ¡Amenaza la hostilidad! ¡Amenaza la hostilidad! ¡Amenaza la hostilidad se pagará por sus agresiones hacia nuestra nación! ¡Amenaza la hostilidad! ¡Tengo dos blancos! ¡No es Hassan! ¡Amenaza la hostilidad! ¡Pero no está aquí! ¡Amenaza la hostilidad! Coltila abatido. Cuidado muchachos, los malditos están por todos lados. Uno tieso. Estuvo aquí, es su maldito centro de operaciones. Explora un poco, Sob. Miren, el uniforme de Hazan. Entonces sí estuvo aquí. Lo perdimos cuando aseguramos la zona del impacto. ¿Quieres decir que no debimos haber ayudado? Las decisiones tienen consecuencias. Bravo, hay movimiento afuera. En camino. Bravo, reúnanse afuera. Si Hazan no está aquí, ¿qué carajos están protegiendo? Hay que averiguarlo. ¿Qué tenemos? Un almacén. La puerta de Evadis está abierta. Oí algo adentro. Copiado. A despejarlo. ¡Contacto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va! ¿Despejado? Todo despejado. A buscar. Encontremos lo que estaban escondiendo. ¿Qué mierda es esto? Está todo en inglés. ¡Santo cielo! Misiles balísticos. Es un lanzador móvil. 1.600 kilómetros de alcance. Mínimo. ¿Cómo rayos es que Irán logró conseguirlo? 7-6, contáctanos con Laswell. Ok, aguarden. Bravo 7-6 Charlie a Watcher 1. ¿Me copias? Aquí, Watcher 1. Adelante. Laswell, aquí Ghost. Tenemos algo. Díganme que encontraron a Hassan. Tienes que ver esto. Ghost, ¿tienen a Hassan? Negativo. Encontramos armas. Hassan tiene misiles. Son estadounidenses. 0-7, habla el comandante Gold Eagle. Repite lo último. Repito. Hassan tiene misiles estadounidenses. Bien, salgan de la sala. Vamos, todo el mundo fuera, ya. Irán se apropió de misiles estadounidenses. Los misiles estadounidenses ya son de Al-Qatala. Hassan ha repartido nuestros malditos misiles balísticos como si fuera Halloween. ¿Y no lo sabíamos? Le da a Irán una negación admisible. Negación, mi trasero. Irán tiene que ver con esto. Quiero saber cuántos misiles tienen y en dónde quieren usarlos. Si Hassan mueve misiles, alguien se los contrabandea. Entonces te sugiero que averigües quién en este instante. Mi grupo necesita dos horas con esos misiles. Vamos a rastrear a cualquiera que los haya visto. Negativo. Quiero que los destruyan. General, tienen información valiosa. Este es un fallo de inteligencia, Laswell. No permitiré que sea uno táctico. Habrá 500 soldados enemigos en ese lugar antes del amanecer. Necesitamos ganar ahora. Comandante Gold Eagle a Ghost. Moviliza a tu equipo para que ataque. Quiero las armas destruidas. ¡Ya! Entendido, comandante. Ámsterdam. ¿Qué vendría a hacer Ámsterdam en todo esto? Un punto de tráfico. Los puertos y canales no son seguros. Irán tiene conexiones ahí. Nosotros también. ¿Quién? El capitán. Está rastreando una célula de Alcatala en el país. Esa es la primera buena noticia que he escuchado hoy. Lo contactaré y me encargaré de esto yo misma. Kate Laswell regresando al campo. Quiero hacer esto bien. Nada de errores. Eso es lo que quiero. Perfecto. Kate. Quiero a Hassan atado y envuelto como un regalo. Hasta entonces, el problema es tuyo. Naturalmente, señor. ¿En cuánto llegas? Menos de una hora. ¿Dónde estás? En el canal. Debajo de un puente vigilando un bote de Alcatala. ¿Lleva un contenedor de misiles? Negativo. Este no. Esperemos que nos lleve directo al que sí. Estaré en contacto. Gas. ¿Listo? Todo listo, capitán. Vamos por él. Muy bien, Laswell. Estamos en posición. Copiado, John. ¿Qué ves? Alcambala sube un cargamento a una barcaza. Este es el objetivo. Suban a bordo y averigüen con quién trabajan. Recibido. Hay sentinelas en el perímetro. Sí. Guárdense Alcatala por todo el muelle. Tendrán que eliminarlos para llegar a la barcaza. A trabajar. Fuera. Bien. Hay que dividirnos. Yo iré por afuera. Tú despeja el muelle. En silencio. Te veo en la barcaza. Bien. Te sigo, capitán. Uno más en el muelle. Comienza con él. Uno abatido. Buen trabajo, sargento. Cualquier sobreviviente de Alcatala podría ser un problema. Mátalos en silencio. Nos abriremos camino hasta la barcaza. Andando. Capitán. Tengo un arma. No te emociones. Estoy arriba. No te quedes ahí mucho tiempo. No. Tiene llave. Vamos. ¿Estás, Will? Ya vamos a abordar. Recibido. Espero sus informes. Opea. Fuera. Escucha. Ese acento. Suena familiar. ¿Listo? Estoy listo. ¡Estoy listo! ¡Ah! Mira esto. Las armas. Un cártel mexicano. ¿Qué demonios hacen aquí? Laswell. Irán usa un cártel para el transporte. Dame nombres, John. Las armas. Hassan trabaja con los narcos. Espera. La barcaza es de los narcos. Más del cártel. Todo libre. Es su teléfono. El cártel se reunirá con Alcatala. Laswell. Encuentra la cafetería Gracht. Algo va a pasar. ¿Cuándo? Una hora. Bravo 6 a Watsharkun. Estoy en posición en la cafetería. Dos en la mesa a las cuatro. Uno del cártel, un iraní. ¿Qué acogedor? ¿Qué están haciendo? Están en una transacción. Electrónica. Confirme. Le están pagando al cártel por hablar. Averigüemos la razón. ¿Seguridad? Bastante. Yo me encargo. No te lleves toda la diversión. Copiado. Voy en camino. Jeringa. ¿Veneno? No es letal. Nos dejará fuera de combate. Mierda de la CIA. Es el pan de cada día. Encárgate de los guardias y hablaremos con el amigo del cártel. ¿Y tú? Extracción. Avísame. Entendido. ¿Cero seis? ¿Informe? Planean algo. ¿Cuándo se van a mover? Esta noche. No los perdamos. Necesitamos saber qué es y a dónde va. Entendido. Aguarda. Hay dos guardias del cártel al final del puente. Mantengamos las armas ocultas. Veamos si se dividen. Bien. Uno se retira. Voy para allá. Lo seguiré. Yo me encargo del que está en el puente. En movimiento. ¡Vamos! ¡Vamos! Calma, amigo. Te viste de más, ¿eh? Vamos. Guardio derribado. El puente está libre. Buen trabajo. Reúnete conmigo. Roger 1. La carga es humana. Un VIP hacia Estados Unidos. ¿Quién, John? Hassan Siani. Dios. O sea que está en México. O sea que hay tiempo para detenerlo. Necesitamos a nuestro amigo del cártel para una charla ahora. Muchas personas morirán si Hassan logra que un misil se acerque a Estados Unidos. ¿Cuáles son las órdenes? Está rodeado de guardias. No hemos explorado el área. ¿Podría haber más guardias? No hay tiempo para registrar el área, John. Necesitamos una distracción. Tengo algo. Ven a verme a la cafetería, Gas. Tómala. ¿Qué diablos es esto? Granada, señuelo. Funcionará. Vuelve con la suel. Empecemos con esto. Por el callejón. Cuando comience el caos, ahí es cuando el cártel lo moverá. Ahí es donde entro yo. Te sigo, Gas. Escándalo. Gas, ya vienen los guardias. Toma uno. Yo me encargo del otro. Decidido. Guardias abatidos. Vamos para allá, capitán. Que sea rápido. Aseguraré la extracción. Nos vemos en el puente. Voy a intervenir. Cállate en la boca. Sígueme. Watcher uno, paquete asegurado. Vamos hacia allá. Copiamos. ¡Darte! Gas nuestro. Cobertura sargento. Watcher uno, nos están disparando. Besos pides al sur. Despegado. Gas, trae la jeringa. Pínchalo. Levántalo. Watcher, hora de irse. Entendido. Ya voy. Mételo. Buen trabajo. Tú también. Averigüemos a dónde llevan a Hassan para interceptarlo. Lo despertaremos para hablar. ¿Cómo haremos que hable? Puedo ser muy persuasiva. Coronel Vargas. Jefa Laswell. Creí que ya nos llamábamos por nuestros nombres. Debe ser algo serio. Lo es. Necesito tu ayuda, Alejandro. Dime. El cártel de las almas meterá a un terrorista iraní a través de la frontera. Laswell. Los terroristas no cruzan la frontera sur. Lo sabemos. Ellos también lo saben. Y es exactamente por eso que lo harán. Necesito que los detengas. ¿Quién es mi objetivo? El mayor Hassan Ziani. Copiado. ¿Cuándo? Esta noche. Accedí a un dron de vigilancia. Tengo visión. Hay movimiento allá abajo, Alejandro. Hay migrantes en el agua. Llegó la patrulla fronteriza. Los narcos usan a los migrantes como distracción. Seguro están moviendo a Hassan. Entendido. ¿Dónde está el FBI? El FBI está lejos. Tú eres nuestra única arma. Espera. Rodolfo. Los migrantes son una distracción. El objetivo se mueve. Parece que cruzaron el río en una lancha. Vamos a buscarlos. Órale. Ya vamos, Watcher. Alejandro. No dejes que Hassan cruce la frontera. Todo claro. Fuera. Si cruza la frontera, güey, no tenemos jurisdicción. Nos encargaremos de que no pase. Mira. Coronel. Ahí. Hacia el norte. Esa es Blancha. Párate aquí. Escucha. El cártel mueve rápido a Hassan. Aún podemos atraparlos antes de que crucen. Entendido. El muro está más adelante. Prepárate. El cártel de las almas trabajando con Irán. Eso es nuevo. ¿Y si Hassan cruza? Escucha. Voces. Cambio de tac. Cuento a cuatro hostiles. Veo a Hassan. Arriba del muro. Mierda. Ya cruzó. No podemos perderlo. Debemos involucrarnos. Ya pasó. Toma la escalera. Mierda. Despejado. 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 Watcher. El objetivo cruzó. Se está moviendo. Vamos en persecución. Coronel, no lo recomiendo. No tienes autoridad ni recursos en el área. No sé. Sigue presionando al FBI y a la policía local. Fuera. ¿Ves algo? Negativo. Corrió. Iremos tras él. Andando. El cártel lo moverá a una casa de seguridad en el pueblo. Encontrémoslo. Entendido. Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Cuidado. Oigan. Sálgan de mi puto jardín. ¿Quieres que te mate, gringo? Entonces retrocede. ¡Mierda! ¡Hay alguien ahí! Echaré un vistazo. ¡Por aquí! ¡Oye! ¿Qué carajo estás haciendo? ¡Fuerzas especiales! ¡Quédense adentro! ¡Regresen adentro! ¡Mierda! Jardín despejado. ¡Avanza! Casa de la esquina. Copiado. La veo. Ábrela. Yo cubro. ¡Alguien carajo! ¡Alejado, sargento! ¡La policía viene en camino! ¡A la puerta! ¡Alejate, gringo! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas strongest! ¡Fuerzas especiales! Aquí en Flores y Barrios el objetivo va al oeste a una casa de seguridad. Entendido. La policía local va en camino. ¡Oigan! ¡Están por allá! ¡Oigan! ¡Gente del cártel! ¡Mueve por ellos! ¡Despejado! ¡Despejado! Mira, se fueron por aquí. ¿Estás bien? Estoy ileso. ¿Y tú? Estoy bien. Por aquí. Puede que Hassan esté solo. No por mucho tiempo. ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Qué carajo! ¡Lárguense de mi casa! ¡No vine a lastimarte! ¡Estoy buscando a alguien! ¡Mierda! ¡No los pierdas! ¡El de la izquierda! ¿Dónde está el tipo que pasó por aquí? ¡Oye, espera! ¿Estás sordo? ¡Yesenia! ¡Manos arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡No te atrevas a tocarla! ¡El de la derecha! ¡No te muevas, mierda! ¡Oye, responde! ¡Afuera! ¡Corrió a la casa de seguridad! ¡El de la derecha! ¡El de la derecha! ¿Cuál es la casa de seguridad? ¡Dije manos arriba! ¡Azul, dos pisos! ¡Al final de la calle! ¡Ya tienen lo que quieren! ¡Ahora, largo! ¡Deberías pensar en mudarte! Rodolfo, andando Entendido Policía local Laswell se comunicó ¡Haz justo lo que te digo o te voy a disparar! ¡Solo haz lo que dices! ¡Aclararemos todo! ¡Camina hacia mí! ¡Quiero ver tus manos sobre la cabeza! ¡Te dispararé si debo hacerlo! ¡Soy el coronel Alejandro Vargas! ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos tras un terrorista! ¡Gómez, espera! Son sus tipos No sé diferenciarlos de los tipos del cártel ¿Dónde está tu sospechoso? ¡Nos seguimos a ver! ¡No, muérense! ¡Tienen dos más! ¡Ataca cuando estén cerca! Revisa el interior Bloquearé las salidas Entra Yo vigilo el exterior Entrando ¡Germo, policía! ¡Germo, policía! ¡Germo, policía! ¡No disparen! ¡No disparen! Mantente atento. Voy al primer piso. ¡Guarda todo! ¿Sabes quién soy? Eres un terrorista, pendejo. Soy un soldado. Y vine aquí a luchar. ¡No! ¿Qué arda? ¿Cómo ardió Gobrani? ¡Oye, veo humo! ¿Cuál es tu estado? ¡Rodolfo! ¡Voy a entrar! ¡Coronel, no! ¡No voy a salir! ¡Rodolfo, ¿dónde estás? ¡Escucha! ¡Cazán se ha ido! ¡Lo están trasladando! ¡Rudy! Algo cruza el Atlántico. Es un barco. Lleva alguna carga. ¡Aguanta, hermano! ¡Lo tengo! ¡Hazán está de vuelta bajo protección del cártel en las almas! Las Fuerzas Especiales Mexicanas confirmaron que Hazán traerá algo importante a los Estados Unidos. El cargamento podría tratarse de contenedores con misiles. No sabemos cuántos, ni sabemos cuáles son sus objetivos. Para averiguarlo, debemos capturar a Hazán y traerlo para interrogarlo. Enviaremos a Sob y a Ghost para que se encuentren con las Fuerzas Especiales Mexicanas en el país junto con todo el personal que necesiten. No podemos empezar una guerra en México, general. Claro que no. Le encargaré a Philip Raves y a su compañía Shadow de mercenarios que nos ayuden. Sus reglas para entrar en acción nos pueden ayudar a reducir los obstáculos burocráticos y llevar a cabo esto. Entendido, señor. Encontremos a Hazán. ¡Alejandro! ¡Argento McTavish! ¡Dime Sob! Teniente, ¿Laswell dice que te apodan Ghost? Creo que en realidad prefiere que le digan... Suficiente. Bienvenidos a la Ciudad de las Almas. Nunca había estado en México. Esto no es México. Es las Almas. Los contratistas de Shepard vienen de refuerzo, traen herramientas, necesitarán espacio. Base, subase. Bien. ¿Dónde está Hazán? En una casa de cártel cerca de aquí. Suban. ¡Ya, muévanse! ¡Está bien, está bien! ¡Están autorizados! Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra. La tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. ¡No! Camioneta blanca, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Dónde está la policía? Bueno, las almas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Niños, armas y globos. ¿Qué no? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Hasta a los niños? Sobre todo a los niños. ¿Qué pasó ahí? Narcomandas. Son del cártel. Mensajes del sinnombre. Advertencias, reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sinnombre? El sinnombre. El temible. Es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Ghost. Oye, cálmate. Punto de control. Es el ejército. Ve a la derecha. Evítanos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sinnombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel oculta a Hassan en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Líberes de equipo. Reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Todos los Víctor estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! Despejado, avancen. ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. Buen lugar para tener a Hassan. Vamos. ¡Contacto! Todos los Víctor avancen. ¡Civilido! ¡Todo avanza! ¡Eorganizados! ¡Avancemos! ¡Preparado! ¡Despejado! ¡Aseguremos esta casa! Luego vamos por Hassan. ¡Cierra ese puto tipo! ¡El cártel lo moverá rápido! ¡Entonces veamos más rápidos! ¡Cuidado! ¡Vienen preparados! ¡Fuere, hijo de puta! ¡Fuerta al lado derecho! Habitación despejada. Buen disparo, hermano. Sin rastro de Hassan. Despejado. ¿Qué le ocurre a las familias de aquí? Las almas atraen la violencia. Así que escapan. La puerta. Prepárate para moverte. Espera. Víctor 2, soy 1-1. Desplieguen humo. Salimos al exterior. Copiado. Humo, fuera. ¿Dónde está tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto. Para protegerlos. Tenemos cobertura. Vámonos. Conmigo son. Aquí es donde ocultaban a Hassan. Esperen resistencia. Todos los equipos con tensión. Listos para irrumpir. Adelante, adelante. Despejado. Hassan no está. Primer piso. Sí, vamos. Subamos y encontremos a Hassan. Si Hassan está aquí, estará en este cuarto. Asegura la habitación. Te cubriré. No está Hassan. Todos los, Víctor. Edificio objetivo asegurado. Hassan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. Fuerza Kutz es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, viene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué es? El ejército. Tenemos refuerzos. Negativo. 0-3, retrocedan ahora. Retribido. ¿Qué hacemos? Corrimos a mis hombres. Cuando se retiren, retrocedemos. ¿Quieres que atacemos al maldito ejército mexicano? Ok. El cártel le paga a estas tropas. Ayudan al cártel a proteger a Hassan. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo. Varios vehículos. Transporte para tropas. Armanura ligera. Alto al fuego. Que se acerquen. ¡Abre fuego! Trae un blindaje. ¡A sus cascos! ¡No me quedan intentando! ¡Trae destino! ¡Use en granada! ¡A sus bolas! ¡Entendido! ¡Hacia el refugio! ¡Vamos! ¡El ejército está justo detrás! ¡Por la colina! ¡Los perderemos en las montañas! ¡Sepáremonos! ¡La vieja ruta! ¡Derecho hasta el puente! ¡Tendremos que saltar aquí! ¿Lo conseguiremos? ¡Es eso, morir hermanos! ¡Los pinches cabrones no están lejos! ¿Hacia dónde Alejandro? ¡Sup! ¡Adelante! ¡Rodríguez! ¡Sigue ocupándote de la radio! ¡Los demás véanse francotiradores! ¡Vos está saliente! ¡Habrá un sendero hacia la montaña! ¡Rodríguez! ¿Ya tenemos señal? ¡Por aquí podemos pasar! ¡Escucha! ¿Oyes eso? ¡Viene un helicóptero! ¡Sí! ¡Prepárense para disparar! ¡Los tomaremos por sorpresa! ¿Para dónde está el puente? ¡Allá adelante! ¡Pasando el helicóptero! ¡Van a intentar eliminarlos! ¡Ahí está el puente! ¡No veo la extracción! ¡El mensaje nunca les llegó! ¡Me lleva a la chingada! ¡Llamaremos por radio al llegar ahí! ¡Por aquí! ¡Salta ya, Sargento! ¡Camina con cuidado aquí! Estos barrancos son peligrosos ¿Conoces el camino? Soleamos escaparnos de la escuela y jugar aquí ¿Hasta que llegaron los cárteles? ¡Exacto! Los marcos lo cambiaron ¡Rancotirador! ¡Muévanse! ¡Conmiren! ¡Tiraboro, vacilo! ¡Qué buen tiro, carajo! ¡Llévate un tiro al norte! ¡No pueden estar ricos! ¡Sí, comandante! ¡El ejército nos rastrea! ¡Ganaremos un poco de terreno! ¡Amigos! ¡Nos trajiste a un callejón sin salida! ¡Y saltaremos! ¡No pierdan su arma! ¡Tu turno, Sargento! ¿Están bien, hermanos? Afirmativo ¿Soap? Respirando Vamos por el río hacia el puente Usen las rocas para cubrirse A todas las estaciones Aquí Víctor 0-1 ¿Me copian? 0-1 Y ya Repito Copian La radio empieza a captar algo ¿La voz suena familiar? ¡Ahí vienen! ¡Fuego a distresión! ¡Contacto! ¡Adelante! ¡Usa las rocas con cobertura! ¡Sigamos nadando por el río! ¡Vehiculos en el puente! ¡No son nuestros! ¡Mierda, el ejército! ¡A cubierto! Tenemos que resistir aquí y conseguir extracción ¡Está imposible contra ese blindaje, carajo! ¡Aquí en Shadow 1! ¡Atacaremos la puente al norte de su posición! ¡Peligro cercano! ¡El diablo se cese! ¡El comandante Drake de la compañía Shadow! ¡Un aliado! ¡Shadow 1, cabo 0-7! ¡Bien hecho! ¡Fuego a distresión! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡A todas las estaciones! ¡No se detecta movimiento hostil! ¡Adelante! ¡Me alegro de verlos! ¡Igualmente, camarada! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Es el territorio de las almas Tienen un complejo allí Entren todos ¡Vamos! ¡Yo conduzco! ¿Les parece si acabamos a Hassan con fuego desde el cielo? Atrapemos a este desgraciado Afirmativo Avanzamos hacia el objetivo Shadow 1, fuera ¡Piloto! ¡Vamos hacia ese complejo! ¡Sí, comandante! ¡Vamos a preparar proyectiles! ¡Entendido! Oficial de armas, prepárate Apenas estamos calentando ¡Recibido! Piloto, tienes el control Una vez en posición Rodea el objetivo y mantente así ¡Señor! Contáctenme con Shepard ¡Recibido! ¡Un momento! ¡Tenemos a Shepard, señor! Comandante Gold Eagle Aquí, Shadow 1 ¿Copia? Fuerte, claro, Shadow 1 Adelante Tuve que ayudar a tus muchachos Por suerte tienen amigos incluyentes Para eso estás ahí Dame buenas noticias Encontramos a Hassan Avanzamos al objetivo Vamos a hablar con este cabrón A que nos cuente unas cosas Esto quería escuchar Recuérdate cuando tengamos a Hassan asegurado Entendido ¡Fuera! ¡Atención, Shadow! ¡Se escuchen! Estos hombres en tierra Las Fuerzas Especiales de México La 141 Son sus hermanos ahora Crátenlos como tal Y hagamos la misión ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Ghost, Shadow 1 Rodeando las instalaciones Espero confirmación Shadow 1 Bravo 07 Marcaremos nuestra posición Con el láser IR Cambio Entendido 07 ¿Cómo encontramos a Hassan? Tendrá guardias armados Protección del cártel Hay muchos escondites Rebs nos cubre desde el aire Despejemos los edificios Recibido, Teniente Márcanos Shadow 1 Estamos al este del complejo Los hicieron marcar Estamos llegando Copiado TV, aliados marcados con láser IR Confirmar visual Copiado, los veo 07, copio tu marcador Shadow 1, atento Hassan se mueve con un guardia armado Cubre exterior Despejaremos los edificios ¿Me copias? 07, recibido Guardia armado Aseguraremos la zona Para que puedas entrar Espera Entendido TV, escanea objetivos Con un guardia armado Encontremos a este hijo de puta Dos desconocidos Al sur de los establos No son guardias Sin armas No es Hassan Shadow 1 Un camión sale de los establos Va hacia el oeste Copiado Civiles en la zona TV, sigue a ese vehículo Te copio Siguiendo El camión va al sudoeste Por el camino de tierra Veo desconocidos más adelante Parecen más granjeros Esperen ¿Ves que estén armados? Negativo Sin armas Sin guardias El camión se detuvo en el camino Recibido Sigue escaneando Shadow 1 Tenemos objetivos En el invernadero A nuestro noroeste Marcándolo TV, acerca la vista A ese grupo Quiero confirmación En Hassan 07 No hay señal Del objetivo ¿Cuáles son las órdenes? Este convoy militar Gana terreno Entramos abriendo fuego Ojalá se asuste Y ahí lo atrapamos Graves, ataca al exterior Despejaremos los edificios Cuando sea seguro 07 Recibido Manténganse agachados A todos los Shadows Pueden hacer contacto Solo con personal armado No habrán fuego en edificios Te copio Solo personal armado Use el 25 milímetros Para minimizar daño colateral Quiero música para mis oídos A todos los Shadows Disparen Enviando disparos Directo Amo esta mierda Buenos disparos Tenemos más personal en la zona Sin movimiento 07 Objetivos visibles derribados Cambio Shadow 1 Te copio Despejaremos los establos primero Marcándolo ahora TV Los aliados marcan los establos Confirma visual Pero el objetivo 07 Copio tu marcador Puedes proceder Shadow 1 No nos movemos Avísanos si el objetivo Se mueve Shadow 1 Copia Soap Congela el flanco derecho Si Entrando Al suelo Al suelo Atentos a hostiles en fuga Veo una mujer y al niño ahí abajo Cuidado al disparar Hay desconocidos saliendo de los establos Busca a Hassan Ghost Desperado Negativo Entendido No disparen a civiles Blanco Batido Graves Negativo en Hassan Es un caso perdido Se acercan Muchos vehículos Por el sur Personal enemigo Se mueve en los establos Ghost Recibido Salve el edificio Ven al norte Ahora Si avanzamos Crane Despejado Derriba ya Ese maldito edificio 07 Te copio Peligro cercano TV Autorizado 40 milímetros Derriba ese maldito edificio Shadow 1 Buenos disparos Más personal en el invernadero Todas las estaciones Hay personal armado en el invernadero Cuidado al disparar Hassan podría estar dentro TV ¿Puedes ver el interior del edificio? Afirmativo Espera El objetivo no está a la vista Parece personal armado Ghost Conten a tus hombres Vamos a abrir fuego en el invernadero Recibido TV Puedes derribar el invernadero Vivo bien fuera Shadow 1 Buen efecto en objetivo Nos movemos Entendido 07 Estos tipos están jodidos Bien cámaros ¿Dónde está este imbécil? Tiene que estar en este complejo Shadow 1 En cuanto llega a ese convoy 07 El convoy está a seis clics Recomiendo apresurarse Y asegurar la extracción Contactaré a Rodolfo Hazlo Graves Estamos trabajando en la extracción Atento Asaltaremos el complejo Al último ¿Me copias? Movimiento en el complejo Equipo 07 07 Recibido Mantén tu posición Hasta despejar la zona Shadow 1 Soldados a la vista Ve a la izquierda Ahora Personal enemigo Avanza rápidamente Shadow 1 Hay blancos En el torre de Tenemos una vaca Se ve Quiero un segundo fuego Alrededor de nuestros chicos Despasa el infierno Buen ataque Buenos disparos Atentos a movimiento Despejado Ghost No hay movimiento ¿Cuál es tu situación? Estará bien Procedamos Afirmativo Buen apoyo aéreo amigo Entendido 07 Atentos El camino al complejo Está despejado Pero la puerta Se encuentra bloqueada Te copio ¿Nos das una entrada? Abriremos la puerta Esperen Boom Buen efecto logrado Ghost Está abierto Puedes proceder Copiado Avanzando ahora Personal enemigo En el patio Mantén a tus hijos Cubiertos Eso es ¡Cuidado al disparar! ¡Cuidado al disparar! Ghost No detecto movimiento Te copio Avanzamos a la entrada Ahora Entendido Los vemos Atentos El convoy está a tres clics Muevan esos culos Todo claro Alejandro ¿Dónde está esa extracción? A cinco minutos Será peligroso Entonces hagámoslo Entrando ¡Aquí! ¡Alante arriba! ¡Cero uno! ¡Están identificados! ¡Hacia arriba! ¡Raves! ¡Sale del primer piso! ¡Lado noroeste! Identificamos al objetivo Sí Ese es Kazan Más personal enemigo En el patio ¡Viva Kazan! ¡Acaben con el ¡No hablan fuego de mi ¡Horrió adentro! ¡Bajado uno! Tenemos confirmación en Kazan Avanzamos hacia él ahora El objetivo ingresó Edificio se puede En el segundo piso ¡Al suelo ahora! ¡Qué carajo son! 07, respiro, te cubrimos Fuertes especiales mexicanas, vienes con nosotros Shadow 1, Bravo 07, bingo, repito, bingo, objetivo asegurado 07, todo claro, ¿cuál es el estado de tu extracción? Aquí Víctor 1-1, extracción a dos minutos A todos los Shadow, ese convoy militar se está acercando a la zona Entendido, todas las estaciones atentos, el convoy se está acercando a la zona Copiado Shadow 1, buen ojo Alejandro, ¿cuáles son las órdenes? Están con el cártel, podemos atacar Shadow, ¿me copias? Afirmativo, a todos los Shadow, el ejército mexicano se considera hostil PB, tienen permiso para atacar al convoy Buen impacto No ataquen a los edificios Directo No hay movimiento en la zona A todas las estaciones, los objetivos visibles cayeron, pueden proceder Shadow 1, te copio, la extracción está en camino ¡Vamos, vámonos! ¡Soyos en la boca de la fuerza con su fuerza! ¡Mira la puta boca! Lo pagarás muy caro Justo a tiempo, hermano No iba a dejarte atrás La extracción es por Olmeda Podría haber resistencia Tenemos apoyo aéreo, podemos hacerlo ¡Todo bien! ¡Vamos! Shadow 1, ¿por qué te ha tentado? Estamos regresando a la base Sin dudas ni titubeos ¡Así es como se hace, Shadow! ¡Saben que eso me encanta! ¡Quiero hablar con el general! ¡Listo! Brevis, comandante, hazme feliz Lo atrapamos Lo estamos llevando a la base en este momento Rápido No podremos retenerlo por mucho Entendido Acercándonos a un poblado al norte, tripulación En espera Atención, nuestros aliados pararon en el camino Todas las estaciones, ¿qué tanto esperan? Shadow 1, hay movimiento en la estación de combustible de adelante Probablemente es el cártel ¡Marcando! Copiado, reconoceremos el área Estén listos TV, comprueba la gasolinería de ahí ¡Ahora! ¡Tengo! Hay un individuo cruzando la carretera ¿Qué carajo está haciendo? Shadow 1, creo que tenemos una situación ¡Fuera de mi camino! ¡Roberlo! ¡Roberlo! Vehículo... Vehículo aliado impactado, están en la intersección ¡Fuera! ¡Fuera! Personal armado en la intersección Es una maldita emboscada TV, dale, al gatillo, protege a los nuestros Parece que nuestros aliados se están moviendo ¡Cúbrese! ¡Cúbrese! Estaciones, estados de peligro cercanos Ten informes cuando puedan El grupo listo Sin baño, especialista asegurado De los siete copiados Coronel Vargas, reporte de situación Shadow 1, nos atrincheraremos en el edificio de atrás Entendido ¡En movimiento! Los aliados están avanzando al restaurante Pon un marcador en ese edificio ¡Despejado! Cuidado al disparar Hay civiles saliendo de la zona Bien por ellos Se largan de esta mierda Me quedan tres cargadores Me queda poca munición Me quedo sin munición ¡Cuchillos listos! ¡Cuchillos listos! ¡Cuchillos! 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 Esto de improvisado va por el norte de la carretera ¡Fuerzo! ¡Cuchillos! 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 Él viene aquí a nosotros. Enjalas lanzadas. Graves, nuestra salida está bloqueada por los blindados enemigos. Solicito apoyo aéreo inmediato. Se ve, ataca a todos esos vehículos. ¿Cuándo se van a dar cuenta estos idiotas que Hassan vendrá? ¡Al norte! ¡Un blindado atravesando el frente! Hay vehículos blindados por el norte, al norte. Arriba, ataca, el estabilador salario. 12H3-1, estamos en la estación. 31H, cariburoso, arriesgar al oeste del edificio. Aliados en camino a su posición. 31H, enterado. Labo 07, la extracción está en posición. Sal por el oeste del edificio. Están esperando. 1H, de copio. ¡Vamos a avanzar! Ghost, Ghost, Woody. ¡Vámonos, andando! Entendido, todos. Copiado. Gracias al cielo. Recibido. Bravo 07, zona de aterrizaje asegurada. Puede seguir. Copio. Avanzando ahora. ¡Entran todos! Esto será un mensaje para el cárter, ¿no? Sin duda, hermano. Hoy no solo perdieron unos soldados, sino algo más. ¿Qué cosa? Su reputación. Los chismes son rápidos en las almas. 3-1, todo listo. Sado 1, H-3-1. Todo el personal y carga asegurado. Estamos regresando a la base. Mierda, sí. 3-1 copiado. Todos los Shadows en marcha. De rodillas. ¿Tienen una imagen clara? Así es. Los tengo. Bien. Estamos listos. Vamos. ¿Sabes hablar árabe? No. ¿Parsie? No. Lo sabía. Entonces voy a tener que hablar tu maldito inglés medieval. Porque ustedes son unos perros impultos. Ya veo que estamos empezando mal aquí, Hassan. Estás ante un oficial de la Fuerza Quds. Eres comandante de una organización terrorista foránea. Podría decir lo mismo de ti. ¿Qué planeas, comandante? ¿Qué planeaban al enviar misiles a mi tierra? Diría que para patearles el trasero. Qué boca tan insolente y vulgar. Ya aprenderás a respetarme cuando tu nación esté en llamas. Estás vinculado a un cartel. Si desaparecieras, nadie sabría dónde buscar tus restos. No me cabe la menor duda de que te gustaría torturarme. Dinos cómo obtuviste los misiles. No me importa de dónde vienen. Quiero saber a dónde van. Mira alrededor, Hassan. Aquí serás parte de la cadena alimenticia. ¿O puedes hablar? Soy un rehen aquí. Esto es ilegal. Eres prisionero de guerra. Irán no está en guerra con México. No he roto la ley. Estos hombres y sus comandantes son los infractores. Tú y tu amado general Gobrani violaron... ¡No digas su nombre! ¡Lo ejecutaron y van a pagar por eso! ¡Ahora solo Dios podrá ayudarlos a salir vivos! Quiero a este bastardo en custodia permanente. De lo contrario, tres metros bajo tierra. General, matar a Hassan es un acto bélico y encerrarlo es ilegal. Por ahora, debemos liberarlo. Dime que estás consiguiendo algo de utilidad, Azuela. Estoy en eso. Momento. General, déjeme acabar con esto. No hay nada que me gustaría más. Pero Laswell tiene razón. Sin pruebas. Tendremos que soltarlo. Veamos a dónde nos lleva. Está justo ahí. ¿Hablar en serio? Sí, eso me temo, hijo. ¿Sacamos algo útil de su teléfono? Afirmativo. Encontramos algo. Bien. Ahora, déjenlo libre y vuelvan. ¡Aquí va, cabrón! ¡Vamos! Los datos hackeados del teléfono de Hassan en México pasaron por una torre celular en la costa española. Hassan se comunicaba con alguien de allá cuando lo atrapamos. Las señales llevan a un criadero que el cártel usa de fachada de contrabando. Es remoto y está en el agua. Perfecto para mover carga ilegal. Incluyendo misiles. Tenemos que llegar al lugar y ver si ahí están los misiles. Las imágenes muestran al menos cuatro estructuras y un paro. No podemos ver dentro, pero hay muchos guardias del cártel. El pasto alto es perfecto para ocultarse con el equipo correcto. Anda a muflarse. Exacto. Vigilaré la actividad en la costa y prepararé la extracción en bote. No deberías estar sola allá afuera, Kate. Ten cuidado. Es son multitud. No tenemos jurisdicción aquí, John. Así que mantengamos su perfil bajo. Es un reconocimiento autorizado por fuego. Sin registros. Llamaré cuando esté en posición. Encontremos esos misiles antes de que Hassan los ponga en nuestro patio. Watcher 1 a Bravo. En posición a medio kilómetro de la costa. Estructuras visibles. ¿Cuál es tu situación? En el punto de ataque, hay dos objetivos armados y ocultos en la mira. Tienen luz verde para ejecutarlo. Recibido. Atentos. Gas. Sin viento. Doscientos metros. Conmigo. Bravo. ¿Qué tienen? Bravo. ¿Me copias? Claro, Walter. Dos menos. Buen trabajo. Avancen y vean qué encuentran. Veo patrullas móviles y un equipo terrestre adelante. Usa la mira, sargento. Veamos qué nos espera. Ya los veo. ¿Cártel? Era de esperarse. Veamos de qué quieren alejarnos. Pegado al pasto. No necesitamos enfrentarlos. ¡Alto! Vehículos en camino. ¿Veis? ¿El del contenedor? Sí. Podría llevar un misilio. Rastrémoslo. Bravo, Walter. Hay transportes moviéndose al norte de nuestra posición. Uno lleva un contenedor. Tal vez tengan los misiles. Entendido. Por eso estamos aquí. Avanzaré por la costa para tener una mejor vista. No lo pierdas. Copiado. Fuera. Tú no el bajo el camino. Usémoslo para cruzar al otro lado. Sir, te sigo. Cárteles y terroristas. Aliados insólitos, ¿no? Los terroristas viven del pasado. Los narcos piensan a futuro. ¿Qué tienen en común? Territorio y sangre fresca. Ambos atraen a la juventud. Siempre hay fila de reclutas nuevos. El pasto es más alto. Nos oculta mejor. Agáchate y no llames la atención. Vamos por las turbinas eólicas. Y acercándonos al riesgo en las huelas. Bien. Van a llegar por los edificios principales. Los verán desde arriba de la colina. Aprovechemos que hay niebla y poca visibilidad. Eso y los trajes Billy nos mantendrán ocultos. Visual en el edificio principal. 400 metros a la una. Recibido. Busca un sitio en el pasto. Veamos quién está en casa. Mierda, capitán. En torno con muchos objetivos. Afirmativo. Cártel por todos lados. Usa el zoom variable desde aquí. Es una larga trayectoria. No dispares. No dispares. No ataques hasta que obtenga la distancia. Watcher. Todo listo. Tenles a tantos como puedan desde esa posición. Primero los aislados. Bien copiado. En marcha, señor. Cuando quieras. Está solo. Compensa dos marcas y media por la caída de la bala. Directo. Retiro anticipado. ¡Atención! No podemos dejar que lleguen a los cuerpos de la otra patrulla. Tengo a su amigo. Dos marcas y media para la caída de la bala. Le di. Somos buenos en esto. Pon el gas lacrimógeno en la ventilación. Huirán como ratas. Puedo ayudar a liquidarlos desde aquí. Pon su gas lacrimógeno. Prepárate, capitán. Copiado. Listo. Está alerta. La mierda aquí viene. Se cae el cielo, idiota. Revisto. Muerte de las alturas. Almacén despejado. El interior del contenedor. Revísalo e inspecciona el almacén. Por si hay señales de los misiles de Hassan. Tirador caído. Eddie. Madre mía. Esto es un puesto de avanzada del cártel. ¿Qué es lo que ves? Ya cayó. Una tonelada de drogas. El almacén está lleno de armas. Hildoras, materia prima. Hassan está muy involucrado con el cártel, pero no buscamos droga. Si los misiles están aquí, debemos encontrarlos. Área libre del cártel. Quiero saber si está libre de misiles. Revisen el siguiente edificio. Mismo procedimiento, Gas. Puedes irrumpir. Usar los tragaluces o lanzar gas acrimógeno en la ventilación para hacerlos correr. Tienes explosivos para las puertas si los necesitas, Argento. Esos tragaluces deberían darte la ventaja. Tal cual. Tírosa en la azotea, cúbreme. Atención, imbécil. Perdimos un hombre, mierda. Perdimos un hombre. Muerte de las basuras. Estamos con el sin nombre. ¡Vamos a venir al car de las almas, putos! El criadero está despejado. No hay contenedores que puedan tener misiles. No sé si esas son buenas o malas noticias. Revise el lugar. Deje más encuentras. Entendido. Encontré algo. ¿Qué es? Una representación esquemática. Este lugar es más complejo de lo que parecía. Hay túneles debajo del faro. Vamos a reunirnos y avanzar hacia el faro. Encontrémonos afuera. Entendido. Faro, ¡conmigo! ¡Vamos! Chicos, avancemos. Somos un equipo pequeño. Si llaman refuerzos externos, nos irá muy mal muy rápido. De hecho, ni deberíamos estar aquí. Si así fuera, seríamos más personas. Bien pensado, Kate. Hay que asumir que el cártel alertó a todas las fuerzas de la zona. Esperemos una fuerte resistencia más adelante. Entre la niebla y estos trajes, nunca nos verán llegar. Brancotirador, explorador. Esto nunca se te olvida, capitán. ¡Pan comido! Bravo, Watcher. Vemos la base del faro. Nos instalaremos aquí. Pírate en el pasto. No queremos que una patrulla nos agarre desprevenidos. Lleva la armadura. Dispara la cabeza si los enfrentas. Tenemos que despejar el área objetivo y avanzar. Solo es él. Dos marcas y media. Eliminado. Buen disparo. Gas. Hay movimiento en el camino de adelante. Se están deteniendo y saliendo del vehículo. Esconden la arma, Gas. No, no, no. Las disparo. No, no. 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 Eddie, despejado gas Bien hecho, sargento Se agradece Capitán, estos tipos no son del cártel Laswell, ¿recibiste esto? Copiado Deben ser de Alcatala Hombres de Hassan Si Hassan tiene soldados aquí Es porque algo está pasando ¿O pasó? Hay varios edificios exteriores cerca del faro Revísalos ¡Sobre los otros! Tiros en la protea, cúbreme Otra baja Garaje despejado Encontré algo Suministros y cajas Es todo ruso ¿Qué contienen? No tienen nada Vaciadas hace poco Rusia está aliada con Irán Puede que estén ayudando a Hassan directamente Esto está complicando Los edificios a lo largo del camino siguen cerrados Despejemos todo Y encontremos la entrada a esos túneles Entendido Interior despejado El paraíso de los traficantes ¿Qué hay dentro? Muchos paquetes de quién sabe qué Drogas seguramente ¿Misiles? Negativo Parece que también son aposentos Espera, Gas Voy por ti Tenemos que encontrar una entrada para esos túneles Me parece que encontré algo aquí, Capitán Vamos Lo empujo Lo jalo Sí Ok, encontramos un ataque Buen trabajo Bingo Atención Hay varios botes acercándose a mi posición ¿Necesitas ayuda? Podrían ser pescadores Sigan la misión Conmigo Bajo ahora A los cárteres les encantan sus túneles Ojalá pudiera decir lo mismo Los mayores primero, Capitán Los botes aún se acercan Sin peligro aún No me gusta esto, Kate Es parte del trabajo, John No deberías estar sola No estoy sola Tengo armas Y sé usarlo, Capitán Fuera Todo libre Fin del camino Hey, mira esto Un submarino Maldita sea Los cárteres los usan para transporte Suficientemente grande para un misil Pues apenas No podrías cruzar en la planta o en ese cacharro Kate Estamos en una cueva Cerca de la costa No hay personal ni misiles Entendido Estoy justo enfrente Creo que estoy en problemas, John Entendido Aguarda Gaz Apunta tu arma hacia el océano ¿Qué sucede? Los botes se acercan Parecen de Alcatala Tienen armas ¡Se pudrió! ¡Voy a atacar! ¡Kate! ¡Carajo! ¡Están abordando! ¡Kate! ¡Kate! ¡Laswell! ¡Mierda! ¡Qué carajos! ¡No puedo ver qué está pasando! ¡La tienen acorralada! ¡Está rodeada! Alcatala en el golpe ¿Se lo llevan o me llevan a mí? ¡Laswell! 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 ¡Está en el bote de Alcatala ¡Está en el bote de Alcatala! ¡Se le están llevando! ¡La atraparon, Capitán! ¡Se llevaron a laswell! Debemos alejarnos de hablar con Sheffard ¡En marcha! Hay que recuperar a laswell Andando Es una prueba de vida ¿De dónde salió? Por Zikistán Mira Apuntan al este Quizás a Al-Mashra Si la llevan bajo tierra La perderemos Dirigiré el rescate De ninguna manera, John Disculpa, General Esto es un juego de cuerda Tenemos que tirar hacia acá No empujar ¿Desde cuándo? Desde ahora No podemos mandar a la caballería Así de fácil Requiere planeación y preparación Se necesita precisión y violencia Yo puedo hacer ambas La vida de Kate está en peligro Sé que estás alterado, Capitán Esto pasó durante tu misión Y sé que es difícil para ti ¿Estás diciendo que la dejemos? Te digo que no te puedo ayudar Pero no te detendré La voy a traer en 12 horas No mueras en el intento, John Laswell no querría eso Yo tampoco General, pensé que Kate era agonera En la guerra no hay amigos Solo enemigos Buena suerte Nos enfrentaremos a Al-Katala en su territorio Abramil es custodiando a Laswell Quiero un ejército Puedo conseguir uno Pero aún no hay ¡Gracias! Capitán, es Farah. Ya es hora. ¡Recibido! ¡Hagámoslo! ¡Miren hacia nuestra posición! ¡Entendido! En la zona de aterrizaje. ¡Bien! ¡Aterriza Janning! ¡Gaz! Quédate aquí como vici a Franco Tirador. Llevaré al equipo al punto de control. Entendido. Acabémoslos, Capitán. ¡Hola, viejo! ¡Hola! ¡Gracias por la ayuda! Tenemos un enemigo en común. ¿Ya están listos? ¿Todo bien? ¡Todo listo! ¡Los veo más adelante! ¡Atención! ¡Vamos en camino! ¡Ok! ¡Despacio! ¡Dick! ¡Luz verde! ¡Todas las unidades! ¡Probando! ¡Recibido! ¡Copio! ¡Fuerte y claro! ¡A todas las unidades! El convoy de Alcatala acaba de pasar junto a nosotros. Estaremos justo detrás de ellos. ¡Bockeado! ¡Bockeado! ¡Lick! Use el barranco para cubrirte. Solo tenemos una oportunidad para rescatar a Laswell. Entendido. ¿En qué vehículo está? Alcatala la tiene en una camioneta negra, cerca de la parte de adelante del convoy. Atacaremos los vehículos de escolta primero. Luego aseguramos a Laswell antes de que Alcatala pueda llegar a la frontera. Cuidado al disparar. Hay civiles en la carretera. Capitan, estamos en ralgas. ¡A todas las unidades! ¡Armas listas! ¡Avitados, avancen! Ya saben que estamos en ralgas. ¡Avitados, siguen avanzando! ¡Muchas de dos! ¡Tomen el camión! ¡Ayuda, Alcoida! ¡Los camiones de Alcatala adelante! ¡Alcatala en la camioneta! ¡No veo! ¡Lanzando a Volotov! ¡Lanzando a Volotov! ¡Eh! ¡Explodeada a muerte! ¡Más de Alcatala! ¡Dos camiones más adelante! ¡Alcatala nos ataca! ¡Malditos tienen blindaje! ¡Entregad los camiones! ¡Lick! ¡Aquí vienen! ¡Sujétate! ¡Los murieron! ¡Las murieron! ¡Sargento! ¡Mick! ¿Cuál es su situación? ¡Capitan, la de Cayo! ¿Qué hiciste? ¡El Sargento! ¡Lo perdimos! ¡No estoy muerto, Mick! ¡Está colgando de una maldita cuerda! ¡Muy mierda! ¡No ven! ¡Ajá! 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 ¡Bara constipación! ¡Estoy un poco ocupado ahora, capitán! En todo lo que puedo hacer tendrás que asaltarte. ¡Descipro! ¡Fuerza conmigo, intento! ¡Vuelve al combate, sargento! ¡El combo se está alejando! ¡Tenemos que avanzar! Todas las unidades, consiguí un vehículo. El convoy de Alcatala aún está a la vista. Recibilo, Gas. Sigue descontando enemigos y avanza hasta la albergue. Algunos de mis soldados están contigo, Sargento. Entendido. ¿Cuál es tu profesor? Estamos en camino. ¡Fuera! Gas, Nick. Mis localizadores informan sobre un bloqueo de Alcatala. Adelante. Filmativo, lo veo. Puede que tengas que envestirlo. ¡Tócalo! Mata tantos como puedas. Dominio rápido. ¡Oh, no! ¡Sí, ya lo atravesé! Copiado, parque. Cuidado, hay una situación en el camino. ¿Qué rayos es esto? Alcatala está colocando minas en la carretera. Son civiles, Nick. Alcatala arderá por esto. Hay minas adelante, Sargento. Yo traigo los cósforos. ¿Dónde salen tantas minas? ¿Dónde salen tantas minas? ¡A un camión adelante de tu posición! ¡No! Se acabaron los minas. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado al disparar, sargento! Estoy en un camión de carga Tu-6 y voy a pasar. Acabo de pasar el bloqueo. ¡Gas! ¡Capitán! Alcatada tiene refuerzos. ¡Necesitarás más armas! ¡Sube, sargento! ¡Vamos! ¡Qué bueno verte entero! ¡Utilice lanzagranadas! Muy bien, capitán. ¿Qué información hay? Nos estamos acercando a Laswell. Están cambiando su táctica. ¿Cómo? Nos estábamos persiguiendo. Ahora ellos nos perseguirán. Quiero ver que esos malditos lo intenten. Detrás nuestro. ¡Es para! Estamos todos. Acabemos con esto. Capitán. Alcatada viene hacia aquí. Tratarán de acorralarnos. No si podemos evitarlo. ¡Ahí vienen! ¡Ten cuidado, cara! ¡Gas! ¡Dispárales con el lanzador! ¡Compiados! ¡Estoy en eso! ¡Impacto directo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Capitán, el convoy se desvía a la izquierda. Tomarán un atajo hacia la frontera. ¡Compiado, Nick! ¡No nos pierdas! ¡Cuidado con la espalda! ¡Acábalos! ¡Ahora! ¡No te alejes! ¡Estamos contigo! ¡Parte trasera despejada! Nick, ¿es el vehículo de Laswell? Afirmativo, Capitán. Pero hay muchísimos soldados de Alcatada en el medio. De eso nos encargamos nosotros. Solo no la pierdas, Nick. Seis fuera. Los mejores soldados de Alcatada deben estar vigilando a Laswell. ¡Nos estamos acercando! Tenemos que separarnos. ¡Gas! ¡Consigue un vehículo! Nos atacaremos desde todos los ángulos posibles. ¡Gas! ¡Aventos! ¡Blindado enemigo en camino! ¡No tenemos lo suficiente para eliminar un blindado! ¡Avanza! Cuando estés listo, traeré los disparos para que pueda subirte. ¡Compiado! ¡Maldita sea! ¡Sigue avanzando, Gas! ¡Evita sus disparos! ¡Sargento, necesitas otro vehículo! ¡Sargento, tienes que acercarte al blindado! ¡Sargento! ¡En mi posición! ¡Bien! ¡Prepárate! ¡Ya, Sargento! ¡Sube al blindado! ¡Coloca una carga y sal de ahí, Sargento! ¡Carga lista! ¡A la izquierda! ¡Salta! ¡Muy bien! ¡Te copio! ¡Capitán, nos acercamos a la frontera! ¡Bien! ¡Nicolai, rompealos con el helicóptero! ¡En esto, Capitán! ¡Los gastos! ¡Los gastos! ¡Naswell y Nicolai están delante! ¡Bien! 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 ¡Aquí estáis! ¡Los gastos! ¡Bien! ¡Los gastos! ¡Laswell! ¡No se acuerda! ¡Pervisa! Todo despejado. ¡Kate! Se acabó. Al fin terminó. ¿Es una reunión familiar? No me la perdería. Para. Bien hecho, Laswell. También, todos ustedes. Estamos en Almazda. Debemos llegar a un lugar seguro. ¡Vamos! Tiene razón. Yo iré primero. Ustedes defiendan la frontera. Para. Gracias. Te debía una. Más bien, era al contrario. Estamos a mano. Bitao fiel, Naclina. Hasta pronto, Capitán. ¡Salina necesita mi casa! Capitán, lo siento. No podía dejar. John está bien. No, esto es mi culpa. Nunca debí dejar que... John, basta. Estoy bien. Bien. Tenemos otros problemas. No hubo misiles en España, solo sus guías de trayectoria. ¿Guías de trayectoria? ¿Dónde diablos las obtuvieron? Los rusos. ¿Y ahora dónde están? Están en los misiles. Y además de Hassan, solo hay una persona que sabe dónde hallarlos. ¿La casa del sin nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Un teniente narco. Exacto, Soap. No será fácil. Mis fuentes me informan que los VIP de las almas estarán ahí esta noche. Algunos invitados, otros... ¿Obligados? Sí. ¿De qué es la reunión? De nosotros. Las almas se quema y hay que saber quién inició el incendio. El sin nombre estará ahí, ¿no? No es seguro, pero es una oportunidad. Hay que tomarla. Tengo suficientes shadows aquí para controlar el país. Prefiero que no lo hagas. Es un decir. Una casa no será problema. Necesitamos al sin nombre vivo. Bueno... Tendremos que verlo. ¿Cómo? Dale lo que quiera. Información. Quieres saber quién está aquí. Digámosle. ¿En persona? Correcto. Infiltra a uno de nosotros. Que encuentre al jefe. Y lo atrape. Yo lo haré. Si entras ahí, te matará, mi hermano. Me voy a arriesgar. Vinimos a detener un misil, así que hagámoslo. Daré información a cambio de ver al sin nombre. Si está ahí, atacamos. Órale. Tienes huevos, cabrón. Si logras entrar, necesitarás ayuda. Te acompaño. Yo me quedo a vigilar. Shadow rodea el objetivo en un helicóptero. Entendido. Van a querer alguna prueba. Muéstrales esto. Ten cuidado ahí. Muy bien. Manos a la obra. Shadows en la estación. Recibido. Estoy listo. Hay espacio para bajar en la azotea. Afirmativo. Veo a dos armados en la puerta principal. Alejandro, ¿cómo vas? Hay un vaquero dentro. Ay, diablos. ¿Cómo haces eso? Yo lentamente. Veo a Soap. Llegó el momento. ¿Lo ven? Ahora sí. Se lo están llevando. El chico es bueno. Ojalá lo logre. Hermano. Alejandro. ¿Cómo lo...? No hay tiempo. Escucha. Dale esa información de la buena. No mientas. Y diles todo lo que quieran saber o te matarán. ¿Les digo todo? Todo. Las fuerzas mexicanas, los mercenarios estadounidenses, los Shadows, Philip Graves. Toda la verdad. ¿También tu nombre? ¿Es este? Sí, señor. ¿Tienes nombre, gallito? Me dicen Soap. ¿Qué pinche nombre es ese de Soap? Ándale. Quiero ver a él sin nombre. ¿Qué quiere ver al jefe? No más estás vivo porque puedes tener información. Más vale que sea algo bueno, güero. O te arrancaré esos pelos de mierda de la cabeza. Sal de mi pinche elevador. Esta es mi casa. ¡Camina! No verás al jefe hasta que yo lo diga. Te callas a menos que se te hable. Y lo más importante, di la pinche verdad. Porque si mientes, serás la comida de mis perros. ¿Qué chingados estás haciendo? Llevo días sin dormir. El jefe dijo que cero drogas. Diego, ya sé, pero es solo para estar al cien. ¡Sigue! ¡Las putas! ¡Órdenes! A ver si el dolor te despierta. ¡Vuelve al trabajo! Las almas están en guerra. ¿Quieres ganar? No desobedezcas. Así sobrevive la organización. Y por eso ha venido el jefe esta noche. ¿El sin nombre está aquí? No. El sin nombre no. Su sicaria personal. Valeria, aquí hay otro. Un gringo. ¡Muévete! ¿Y este quién es? Se llama Sob. Él nos buscó. Sob, no mames. ¿Y lo trajiste para acá? ¿Así nomás? Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! No tenemos ni puta idea de quién es este güey y ya nos dio la cara. Valeria, necesitamos información. Podría ayudar. Más te vale que nos dé algo porque si no, luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú. ¡Niños! Esto es fácil. Yo pregunto. Ustedes responden la verdad. ¡No me mientan! Hace poco estábamos protegiendo a un amigo en las montañas. Alguien nos atacó ahí. ¿Quién era? Fue todo un caos. No veía. No mientas o te arrepentirás. Yo creo que fue el cartel rival. Vas tú, güero. ¿Quién nos atacó? No fue un cartel, sino las Fuerzas Especiales Mexicanas. Encontramos los cuerpos. Fuerzas Especiales. Entonces, ¿cómo sabría un externo que eran las Fuerzas Especiales Mexicanas y no ustedes? Tal vez estaba ahí. Tú estabas ahí, pendejo. Tal vez él también. Había externos ayudando a las Fuerzas Especiales Mexicanas. ¿Quiénes eran? Los... escuchamos gritar algo en inglés. Estaban con los gringos como él. Estadounidenses. Un grupo llamado Compañía Shadow. Los vaqueros están trabajando con mercenarios, güey. Esas putas víboras. ¿Ves? Tenía razón. Fueron los gringos. La Compañía Shadow. ¿Probarías que existe? Estúpido. ¿Cómo sé que es cierto? ¿Tú qué dices? ¿Qué pruebas tienes? Revisa mi bolsillo. ¿Qué es eso? La insignia de la Compañía Shadow. Tu prueba. ¿Quién dirige? La Compañía Shadow. Dame nombres. Philip Graves. ¿Y ese quién es? No me suena. Este tal... Graves. ¿Qué está buscando? Quiere los misiles que están moviendo. ¿Cómo se enteró de eso? No se puede confiar en él. ¡No puedes! ¡Hazme caso! Tú no nos has dicho ni verga, idiota. Te pagamos bien y el extranjero sabe más que tú. Hora de matar a este culero inútil. Será un placer, Valeria. Por favor, no quiero morir. Qué bonito. Te vi bien ahí. Bien hecho. Ahora sí a chambearle. Iremos arriba. Vamos, güero. Que te quede claro. No hemos arruinado, cabrón. El sin nombre decidirá tu futuro. Más les vale ponerse a trabajar, pendejos. ¡Ándale! Por aquí, cabrón. Los vaqueros se vuelven rápido. Yo voy a estar en el penthouse con el sin nombre. Cuando veré a el sin nombre, Valeria hablará con el jefe. Tú espera con los demás. Creo que el sin nombre estará muy interesado en hablar contigo. Aquí te vas a esperar, Soap. Estaré en la ofrenda. No me interrumpan. Sí, jefe. ¡Órale! Me encargo de él, güey. Te necesitan afuera. Bien. Hay que darle una máscara y vigilarlo. Estás vivo. ¿Alejandro? ¿Tú también? El sin nombre está en el penthouse. Tercer piso. Necesitamos una tarjeta. Diego la tiene. Toma esto. Genial. Toma. ¿Una máscara? Hay gente que no debe ser vista con el cárcel. Comunicación lista. ¿Me copias? Te copio. Ya estás. Vamos. Ghost, entramos. ¿Qué tienes? El sin nombre está en el penthouse. Tercer piso. Hay que ir por el elevador. Necesitamos la tarjeta de Diego. ¿Dónde está Diego? La ofrenda. Segundo piso. ¿Ves algo, teniente? Si encuentras un acceso a la azotea, puedes llegar al penthouse. Subiré de cualquier manera. Cuidado, hermano. Si los guardias se ven allí o en el garage, dispararán en el acto. ¿Qué hay en el garaje? Ni idea, pero es importante para Diego. Encuentra a él sin nombre. Terminemos con esto. Fuera. Número de cuenta 099-014. Hay una cornisa arriba de ti, Johnny. Podría ayudarte a pasar el guardia. Responde. Sí. ¿Algo que informar? Aquí todo en calma. Te copio. Esta es una zona restringida. Los guardias disparan en el acto. Estoy en el segundo piso. Diego está en la ofrenda. Está en algún lugar de este piso. Sí, bien. ¿Qué encontraste? Encontré el cuarto de Diego. Tal vez haya algo útil aquí. Está genial. Encontré un arma con silenciador. Buena idea, hermano. Te tengo un trabajo. Llámame. Que sea rápido. ¡Pinche gallo! Alejandro. Diego está muerto. A huevo. Ese es mi carnal. Ahora quítale su tarjeta. Rápido. Eres valiente por usar un arma sin silenciador en este sitio. Tengo la tarjeta. Bien hecho. Nos reunimos en el elevador o en el primer piso. Que sea en silencio. Necesitas encontrarla pronto. Guardias en camino. E1. ¿Copias? E4. Soap, van tras de ti. Sal de ahí cuando andes. Atención. Encontraron un cuerpo. Perdimos su nombre. ¡Busca bien! ¡Cuenta! Relativo. El jefe quiere que ellos suban. Encuentren al hijo de puta. Aquí vamos. Listo, hermano. Por años sin nombre corrompió esta ciudad. Se la entregó a los demonios. Hoy la recuperaremos. Encontraron a un guardia. Alerta. Hasta la muerte. Sí. Puesto de seguridad más adelante. ¿Cómo pasamos? Confía en mí. ¿Identificación? C4. Tengo al próximo visitante para el jefe. Entra aquí. Ponle un rostro al sin nombre. El cargamento de España llegó justo a tiempo. Puedo asegurarle que mis hombres cumplirán el acuerdo y los paquetes estarán listos. Sin nombre. ¿Todo listo para otro visitante? Buen viaje. Buen viaje. Muy bien. Empecemos. No puede ser. ¿Qué pasa? La sicaria que vi abajo. Valeria. Ella es el sin nombre. ¿Valeria? ¿Estás seguro, hermano? Sí. Hay que avanzar. Graves, sin nombre se hace pasar por una sicaria. Vamos a avanzar. ¿Listo? Ok. Ghost. Listo. Atrápenla con vida. ¡Huyó por atrás! ¡No dejes que escape! ¡No se le arrodillo a nadie, cabrón! ¡Equipo en tierra! ¡Mueden avanzar! ¡El sin nombre! Me llamo Valeria. ¡Oculta a plena vista! ¡Oculta! Estoy en todas partes, soldado. ¡Bien! ¡Igual nosotros! ¡Vamos! ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¡Valeria! ¡La conozco! ¡Valeria! Siéntate. ¿Ustedes por qué se conocen? No usaría la palabra conocer. Las palabras son muy importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Vente al carajo, hija de puta! ¡Que te voy a matar! ¡Calmado, comandante! ¡Así, sí! ¡Vamos! ¡Responde! Ya no recibo órdenes. Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una exmilitar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. ¿Ah? ¡Los vaqueros! Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibió órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera los matones de la araña para no derramar sangre. Fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera a sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. Lo mataste. ¿Y te quedaste supuesto? Creé una nueva vacante. Y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas buscas soldados. No sicarios. Pero tú... Deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué haces esto? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres un anarco y refugias un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mano. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Eso no cambia las cosas. ¡No cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Parece que es tu turno de decir la verdad. Quiero los misiles. Quiero el objetivo y quiero a Hassan. Tienes diez segundos. De lo contrario, te mostraré la diferencia entre el ejército y yo. No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Trato hecho. Hasta entonces, aquí te quedas. Las coordenadas del interrogatorio confirman una plataforma a 400 millas náuticas de la costa en el Golfo de México. La plataforma ya no está activa y ahora la está usando el cártel como punto de contrabando. Un barco de carga ancla a 500 metros al noroeste. La vigilancia vio el transporte de un gran contenedor del barco a la plataforma. Ese contenedor ya se encuentra en la plataforma. Creemos que es el misil. La 141. El coronel Vargas y la compañía Shadow formarán tres equipos en bote para aniquilar ambos objetivos a la vez. Ghost liderará el equipo de asalto al barco. Graves, Sob y Alejandro asaltarán la plataforma y desarmarán el misil. Los tiradores no nos darán cuartel. Sus órdenes son eliminar toda amenaza. ¡Estén atentos! ¡Bien! Objetivo delante. Shadow 1 y 2. Avancen a sus posiciones. Y prepárense para entrar. Estaciones. Veo el barco. ¡Ciado! ¡Listos para el asalto! ¡Atentos! Si Valeria dijo la verdad, abordamos, despejamos y desarmamos el misil. ¿Y si nos mintió? Que Dios la ayude. Que nos ayude a todos. Prepárense para lo que sea. ¡Cuál es una trampa! Comandante, listos. Detendido, a trabajar. ¡Buen enganche! ¡A acabarlos! Ya no usé el misil. Está en esta plataforma. Quiero contención total. Copiado, tienes a 3 Alcatala. Entrando. Sub, por la derecha. Despeja. Despejado. Saliendo. Ok. Shadow 1, rumbo a la escalera sureste. Hostiles, para la derecha. Todo despejado. Dos arriba. Dos arriba. Puerta del balcón arriba. ¡Sí! Vamos a la cubierta principal. ¿Cuál es tu estado? Abordando el barco con Shadow 3. Entendido. Entrado. ¡Hombre herido! ¡Cegadora! ¡Cegadora! Los cabrones saben que estamos aquí. Hay que actuar rápido. Shadows, acabenlos. Quiero ver ese contenedor ya. Enterado. Vamos. Hay que actuar. Shadow 1, Ghost. Veo bengalas en la plataforma. ¿Cuál es tu estado? Cambio. Ghost, el barco está mandando una señal. Van a lanzar el misil. Es la primera etapa. Hay tiempo. Shadow, Shadow. Misil en el helipuerto. ¡Bajen los barcos! ¡Bajen los barcos! ¡Vamos a asegurarlos! ¡Cúbrenos! ¡Cuidado! ¡Cuidado arriba! ¡Cubierta! ¡Yo cubriré! ¡Venía este maldito! Comandante habla Shadow 1. La plataforma está asegurada. Al contenedor. Recibido. Confirma cuando el objetivo sea neutralizado. ¡Ábrelo! ¿Dónde están los controles? En el maldito barco. Comandante, hay un problema. El misil está armado. Los controles están en algún lugar del barco. Tienes tus órdenes. Detén el lanzamiento. Alejandro, toma la zona alta. Shadow, vienes conmigo. Iremos hacia ese barco. Te mantendré cubierto. Todas las unidades. Veo los controles del misil. ¡Cubierta! Los controles del misil están en el puente. ¡Cubierta! ¡Vamos, vamos! ¡Avancemos! Ghost, aquí 0-1. ¡Volvimos al agua! ¡Vamos en camino a su posición! ¡Entendido! ¡Estamos bajo fuego! ¡Zona de aterrizaje activa! ¡Entendido! Cuando estemos en posición, avanza el puente. ¡Rápido! Asegura los controles y detendremos el misil. ¡Vumbo abordamos! ¡Usa la rampa! ¡Resiste, sargento! ¡Vamos! 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 ¡Entremos al enfrentamiento! ¡Aquí está el movimiento! ¡Los controles del misil están en el puente! ¡Hay que detenerlos! ¡Alecandro! ¡Mantén la zona en tan capaz de forma! ¡Vamos a subir! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Estamos! ¡No lo podemos cubrirnos con los concededores! ¡Que no seas más de con ellos! ¡Estamos! ¡Chop! ¡Revisa esa p... ¡Revísala! ¡Los controles están dentro! ¡Muy bien! ¡Retrocedan! ¡Aquí Shadow 1! ¡Voy a explotar la entrada del puente! ¡Tres, dos, uno! ¡Ejecutando! ¡Vamos! ¡Vayan al puente! ¡Vamos! 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 ¡Tú primero, sargento! ¡Avanza! ¡Asegurado! ¡Despejado! ¡Vamos! ¡El puente está dos pisos arriba! ¡Afirmativo! ¡Tres, dos, uno! ¡Nos dirigimos al puente ahora! ¡No disparen a los... ¡Aquíado! ¡Tienes cuatro alcanos a ver! ¡Recibido! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Las, dos, dos, dos! ¡Todo despejado! ¡Entremos! ¡Bien! ¡Veo los controles! ¡Interviniendo! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Ay, carajo! ¡No podemos desarmarla! ¿Por qué? ¡Llegamos tarde! ¿No hay código de aborto? ¡Sí, bueno! ¡Ya no hay tiempo para eso! ¡Gold Eagle! ¡Comandante! ¡Aquí Shadow 1! ¡El misil está en fase de alza! ¡Cerca de lanzarse! ¡¿Qué hacemos?! ¡Entendido, Shadow! ¡Si no podemos desarmar, detonamos! ¡Entendido, comandante! ¡Zoob! ¡Ve a los controles! ¡Debemos hacer esto en conjunto! ¡El tiempo se está agotando! ¡Así que tenemos que apresurarnos! ¡Es trabajo para dos, Zoob! ¡Estoy dentro! ¡Aquí tenemos el control! ¡¿Cómo procedemos?! ¡Ingresa el código DAL y que explote todo! ¿Qué es un código DAL? ¡Detonación automática de lanzamiento! ¡Eliminen la plataforma petrolera con el misil! ¡Alejandro está allá atrás con los Shadows! ¡A todas las estaciones! ¡Despejen ya la plataforma! ¡Repito, despejen la plataforma! ¡Entendido! ¿Cuánto queda? ¡Un minuto! ¡Copiado en camino! ¡Bien, Zoob! ¡Ve a los controles! Lo necesitamos en modo diagnóstico para evitar el inicio de sesión Zoob oprime las teclas Clear y Mode al mismo tiempo ¡Echo! ¿Qué está sucediendo? Un poco de tecnomagia Bien, ahora el último dígito de la fila 2, columna 1 C de Charlie ¡Perfecto! ¡Se dirige a Nueva Orleans! ¡Ya no! Objetivo actualizado ¡Oprime Execute y todo listo! Disfrutemos nuestro trabajo, sargento ¡Aquí vamos! ¡A todas las estaciones! ¡Va a explotar! ¡Visil lanzado! ¡Mira esa enorme y hermosa pierna! ¡No puede ser! ¡Alejandro, ¿estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Cajajo! ¡Eso fue una locura, viejo! ¿Estás bien? Afirmativo, ¿y tú? Estamos bien, hermano Comandante Gold Eagle, aquí Shadow 1 ¡Buen tiro, buen tiro! ¡Misil y plataforma destruidos! Percibido, Shadow 1 ¡Buen trabajo! Aléjate de la X y vete a casa ¡No, Ghost! Gracias por el buen trabajo Enterado, comandante Regresemos, colegas ¿Qué es esto? Esto es el futuro inmediato Aléjense de la entrada ¿Qué? Ya me oíste ¿Estás loco? Esta es mi base No es una base Es una enorme instalación encubierta y... ¡La admiro! Me la quedo Los relevo de su cargo Gracias por su servicio No, no, no Tú no me das órdenes ¿No había dicho eso, Valeria? Entonces, ¿qué otras cosas no sé sobre tu afiliación con un narcotraficante? ¿Qué chingados me acabas de decir, Pender? Estás pasando, Gribbs No hagas eso No Hagas eso No necesitamos heridos aquí Nos estás amenazando Soldado, yo no amenazo Yo garantizo Así que no Hagamos esto Llamaré a Shepard El general Shepard manda saludos Me dijo que no se lo tomarían bien ¿Él sabe de esto? Me puso al mando de esta operación desde ahora Así que retírense Dejen que los profesionales lo resuelvan ¿Y por qué carajos hablamos de esto como si fuera una negociación? No lo es Tengo mis órdenes Y ustedes las suyas ¿Qué chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no Tus hombres fueron Detenidos ¿Qué carajos, Gribbs? ¡Mirame las putas manos de encima! ¡Vete, Jolly! ¡Sal de ese lugar! ¡Zoom! ¡Vete! ¡Vete, Jolly! ¿Estás ahí, Ghost? Ese fue un grave error Lo tenía que acabar así Hijo de perra ¡Encuéntrenlo! ¡Suéltate de mi casa! ¡No! 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 Enviando transporte a su ubicación para los prisioneros Espe... Necesitamos refuerzos en la Plaza Norte, ahora Aquí Bravo 7-1, a ciegas Prueba de radio, ¿me copian? Ghost, aquí 7-1, ¿me copias? Mierda, Ghost, ¿dónde estás? So, aquí Ghost, ¿me copias? Johnny Johnny, ¿me copias? Afirmativo Pensé que habías muerto ¿Estás herido? Dos cero, tus hombres acordonan la zona No soy médico Dime algo que no sepa Afirmativo Vamos, por aquí ¿Dónde estás? Hay una iglesia Voy para allá Encontrémonos ahí Deberás improvisar para sobrevivir Ponlo junto a sus amigos Graves y Shadow están matando a todo el mundo Nadie se mete con nosotros ¡Esto es tierra de las almas! ¡Cabón! Y a nosotros ¡Esto es imbécil! ¡Estas calles son nuestras! Hazlo Maldita sea Los muchachos encontraron policías corruptos por aquí Vamos a hablar con ellos, ¿quieren? Busca suministros Cosas para hacer armas Bienvenido a la guerra de guerrillas ¡A santo cielo! Pobre infeliz Encontré una cuerda Es un buen inicio Sigue buscando Rompí una cuchilla de ventilador Ata la cuchilla con la cuerda Podrás hacer palanca para abrir una puerta Parece que ya has hecho esto antes Años de experiencia Rompí la cuchilla ¿Abriste la puerta? Afirmativo Bien Mantente alerta Hay más de donde salieron esos ¡No! ¡No! Llévate al chico Sácalo de aquí Vamos Ven aquí Ya estás conmigo Calma ¿Y qué tenemos aquí? ¡Mira! ¡Tenemos más policías! Policías ayudando a los cárteles ¿Eh? Mostrémosles cómo acabamos con la corrupción Encantado, señor El sin nombre Los matará por esto Bueno El sin nombre no es bueno, amigo ¡Les cortará la maldita cabeza! Cierra la puta boca Cállate No hables más Esto Te va a resultar muy familiar, amigo Enciéndelo ¡Santo cielo! Procibido ¡Me voy a dar en culo a mi puta madre! ¡Sáquenlos de aquí! ¡Llévenlos al lugar con el resto! Estos narcos son señores de la guerra La gente de aquí hará cualquier cosa por ellos Así que nada de andar Encontré una linterna Estaba cerca de... Su dueño interior Bien Cuidado Puede alumbrar tu camino Pero llamará la atención ¿Cuál es tu estado? Los mercenarios están matando a todos Son crímenes de guerra Me dan ganas de cometer unos cuantos crímenes de guerra Una tiranía Intolerable Creo que tendremos luz verde para ir tras estos tipos Se acabaron las luces verdes, Johnny Estamos solos ¿Qué hay de Laswell? Laswell es amiga de Shepard No la llamaremos hasta que sepamos más Todo tranquilo Aún confío en Laswell Siempre estuvo de nuestro lado Ojo en quien confías, sargento La gente que conoces puede herirte peor Buen consejo, teniente Cuando crezca quiero ser... ¡Ay no! ¡Mierda! ¿Qué mierda está pasando allá? Voy a echar un vistazo ¿Viste ese perro encerrado? Ese animal Si ladra, dispárale y reposiciónate rápido Que no te descubran ¡Qué sangre fría, señor! Preparé una posición de francotirador en la torre de la iglesia Busca la forma de llegar y quizás sobrevivar ¡Mierda a resistirte! No te resistas, ¿comprendes? Escúchame, cabrón Estás cometiendo un error muy, muy grande ¿Te gusta trabajar con narcos? Es como este rectorio de las... ¿Te gusta el dinero? No, no Mucho dinero, ¿no, Wade? Por favor Graves está matando policías Ahora es juez, jurado y verdugo Cuéntame Prueba de comunicación Aquí estoy ¿Encontraste algo? Nada por aquí Uno menos Bien Le quité el arma Buen trabajo Parece que estás teniendo éxito, Johnny ¿Copiado? Elige bien tus disparos y objetivos, Johnny Las armas hacen ruido Lo que daría por un silenciador Usa lo que tienes con inteligencia Ese es el truco Avanzando ahora ¿Te copias? Recibido Adelante Dime que allí hace algo Despejado aquí Recibido Mierda Mierda Vamos, McTravish Ghost Despejado ¿Despejado? Eso parece Mantente en guardia y siga avanzando a la iglesia Sí ¿Te sientes débil? Un poco sacudido, señor Graves intentó matarnos Tendría sentido que no estuvieras del todo bien Busca un estimulante Te dará un empujón El cielo se cae aquí afuera ¿Qué quieres decir? Está lloviendo a cántaros Entonces dilo Eso hice La lluvia es buena Cubrirá tus huellas También las de ellos Mierda Oh vaya Mira esto Voy adentro Recibido Toma lo que necesites para sacártelos de encima Con peso Ahora sí Ghost Soap Encontré un cable trampa conectado a una escopeta Lo desarmé y tomé el arma Muy bien pensado, Johnny No, 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 no 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 Buenos días, México Puede ser de utilidad Estoy en la cafetería Tráeme un T Ingleses, idiotas Me deberás una por esto ¿Por qué? Estoy solucionando tu problema ¿Cuál es mi problema? La máscara Quítatela ¿Mostrar mi cara? Sí, señor ¿Negativo? ¿Eres feo? Todo lo opuesto Lo dudo ¿Ya ves la iglesia? Sí Bien Vas por buen camino Sigue adelante Por aquí puedo pasar, teniente Los Shadows están en todos lados Los contendré hasta que nos reagrupemos delante de la iglesia Y consigamos un vehículo de extracción Afirmativo Hazlo sufrir, Johnny Ya casi lo logramos Tengo uno cerca de la iglesia Madre mía ¿Fuiste tú, Ghost? ¿Cierto? ¡Esto ya! ¡Tiro! Ghost, ¿me copias? Johnny Tenemos compañía en la iglesia Y no vienen a contestarse Lea los escalones Allí os haré Recibido Ghost ¡Sup! Necesitamos un vehículo ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Adelante! Atención Saben que estamos aquí Y quiénes somos El que hará la paz Los veo ¡Sí! No te alejes, Johnny Busca un vehículo que podamos usar ¡Sup! ¡Adelante! Hay una camioneta Con las luces encendidas ¡La veo! Yo conduzco, Johnny ¡A mi lado! ¡Felicidades, Johnny! ¡Lo lograste! Lo logramos, Teniente Sujétate Vaya forma de hacerlo ¡Cuidado! Gracias Conduce Yo puedo ¿Dónde estamos? En el refugio de Alejandro Me dio la ubicación Por si acaso ¿Por qué no me dijo a mí? Era algo confidencial Pero y si yo necesitaba Placa de presión Alejandro la modificó Maldito genio Por ahí ¿Quién tú? ¿Quién está ahí? Rodolfo ¿Zo? ¿Ghost? ¿Están vivos? Afirmativo Qué bueno verlos, amigos Igual, amigo Nada mal ¿Dónde estaban? Escapando Yo escapando Y Ghost esperándome Desde luego, ¿no? No Sí Somos un equipo Todos nosotros Esto pasó en mi guardia Y necesito ayuda Para arreglarlo Nadie pelea a solas ¿Qué pasó con Graves? No sabemos Las almas corrompen a cualquiera A nosotros no Por ahora Al general Shepard Laswell Y a cualquiera fuera de este cuarto Se le considera enemigo Con una excepción Alejandro Necesitamos que vuelva Venga Graves lo retiene justo aquí En su propia cárcel clandestina Mi equipo también está ahí ensalado ¿Cómo los recuperamos? Entrando a la fuerza Y es por eso que quiero a Ghost Necesitaremos más que esto No será problema Perfecto Amigo Necesitamos llantas nuevas Que sean blindadas Alejandro Alejandro pensó en todo Sí Así es Vamos por él La vieja prisión Está en un área remota Fuera de las almas Era de máxima seguridad Hasta que los narcos Se adueñaron de ella Y cerró para siempre No hay pista Pero hay helicópteros De seguridad Y de reabastecimiento Nos desviaremos del camino Y nos infiltraremos Si hay guardias En las torres Tendremos que eliminarlos Primero para trepar Por la pared y entrar ¿Y las cámaras? La sala de seguridad Tiene circuito cerrado No servirá para localizar Alejandro y al resto De tus hombres Divide y vencerás Mientras Rudy busca a Ale Yo usaré las cámaras Para ayudar a Ghost A colocar cargas Señuelos y sabotaje Muy bien, Johnny Aprendí del mejor, Teniente Cuando ubiquemos a Alejandro Y a los vaqueros Nos reagrupamos Y los liberamos Llevaremos armas extras Para equipar a mis hombres Y abrirnos paso Por donde llegamos ¿Alguna pregunta? ¿Qué estamos esperando? Grape cerrará todo el lugar Habrá patrullas esperando Sin duda Todo listo Armas, munición Y cargas en las mochilas Tengo el gancho ¿Trepadores? Listo Listo Esperemos que Alejandro Este vivo Claro Conmigo Ve a la izquierda Rastro Vamos a seguirlo ¿Hace cuánto Conoces a Alejandro, Rudy? Veinte años Nos enlistamos juntos El tipo más duro Del regimiento No me gustaría Meterme con él Solíamos decir Que Alejandro Es el dueño de la muerte ¿Qué quiere decir? Solo Alejandro Puede matar a Alejandro Me alegra Que esté de nuestro lado A huevo Aguarda Atentos a la prisión Patrullas en el exterior Tendremos que matarlos Para poder entrar Dos tiradores Primera torre Soap Tú dale a uno Yo elimino al otro Shadows eliminados Buenos disparos, hermanos Voy a flanquear Y despejaremos el campo Rudy Échanos una mano Atentos Viene un helicóptero Parecen suministros Copiado Veo a seis chavos Afirmativo Tres en el vehículo Dos detrás Uno solo a tu derecha Primero acaba con los dos En el vehículo Y los otros no lo verán Copiado Soap Cuando te diga Elimina al de la gorra Listo Probando Tres Dos Uno Sólido Dos menos En marcha Dale a los dos A la derecha del vehículo Yo le daré al del otro lado Listo Todo despejado Lleguen hasta la base de la torre Es nuestro punto de acceso En silencio Subamos Subamos Cuidado Cuidado al disparar arriba Sí Arriba Copiado Detrás de ti Vamos a la sala de seguridad Manténganse cerca Busca una escotilla con la escalera Entendido Sígueme Sígueme Voy a bajar Arriba Vamos El edificio de seguridad El edificio de seguridad está enfrente Tiene circuito cerrado Vamos rápido y agachados Dos adentro Acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos Vamos a entrar Contigo Contigo Todo despejado Localicemos a mis hombres con las cámaras Y a Alejandro Vamos a necesitar distracciones Colocaré algunas cargas afuera Soap Tú serás mis ojos Sí Ve a las cámaras Estoy en eso Yo también Estoy afuera Atención Entendido Suerte, teniente Soap Dime cuándo esté despejado para poder pasar la entrada Libre Ve Accede a la cámara de adelante y busca amenazas Un Shadow Baja fácil Muéstrale algo bien afilado Ya cayó Buen lugar para poner una carga ¿Cómo se ve? Adelante, teniente Todo claro Bomba colocada En marcha Adelante, teniente Y otro menos de qué preocuparse Todo listo aquí, Johnny Localizaron a Alejandro Justo a tiempo Lo encontré ¿Dónde? Espera Puta madre Es él Está en confinamiento Dos en la puerta Los veo Ghost Lo tenemos Está solo Dos Shadow O hacen guardia No por mucho Veámonos afuera del bloque de la celda Lo liberaremos Entendido En camino Buen trabajo Buen trabajo La entrada está delante Conmigo Conmigo Hay enemigos en el primer piso Baja Baja Los mantendremos ocupados arriba Tú avanzar Venimos detrás de ti, sargento Alejandro está aquí Sí, vamos Sí, le di Alejandro está al final del pasillo A la derecha Habrá resistencia ¡Activítenlo! ¡Muérame! ¡Cechado! Ahí está la celda de Alejandro Ábrela, yo te pongo Johnny Cuando abra Tú entras Para esto Vinimos Alejandro ¡Soy yo, hermano! Coronel, tranquilo Somos nosotros Soap Rudy Ghost ¿Pensas de que te dejaríamos? ¿Por qué mierda Atar a un tanto, pendejos? El camino de Shadows Será un infierno Que sea fuego Contrafuego Hay más vaqueros En las celdas de arriba Hora de sacarlos Órale Te sigo, Rodolfo ¿Viste a Graves aquí? No Pero planeo hacerle una visita especial Yo también Tienen guardias en todos los pisos Prepárense ¡Esto son mis disturbios! ¡Arrójales lo que tengas a la mano! ¡Hijo de puta! Creo que está despejado Los vaqueros están presos en estas celdas Aquí estamos, vaqueros Hora de ir a casa Los sacaremos, hermanos No se preocupen ¿Derribaremos las puertas? Las puertas se abren con los controles Que están en el puesto Frente al pasillo En ello ¡Órale, mis hermanos! ¡Hasta la muerte! ¡Argento para la tineada! ¡Tomen una y esperen! ¡Comandante, estás vivo! ¡El resto viene conmigo! ¡Bendito sea! ¡Ninguna prisión puede detener a los vaqueros! No El único que puede matar a Ale Estoy con ustedes ¡Ten tiempo, Corral! ¡Tenemos que seguir! Este fue el pasillo del desastre Hagamos un desastre ¡Órale! Los Shadow saben que estamos aquí ¡Asegúrense de que esté despejado! Parece despejado, Coronel Sin amenazas ¡Reagrupémonos en la puerta! Tiene candado Yo me encargo Ghost, siempre preparado Te sigo, Coronel Armas listas, hermano Escalera va hacia abajo y afuera Nos conectaremos con los demás Y saldremos de esta mierda Los vehículos de extracción están listos Ghost plantó cargas para ayudarnos a salir ¿Dónde está ese Johnny? No le puedo detrido Johnny a Soap No, solo a Ghost le sale bien Tendremos que cruzar el patio para sacar a todos ¡Azotea! ¡A la derecha! ¡Francotirador en la azotea! ¡Francotirador a batrillo! ¡Buen disparo, hermano! ¡Johnny! ¡Ese vehículo tiene otra vez! ¡Azotea! ¡Es hora del boom, carajo! ¡Buen efecto! ¡Avancemos! ¡Dessen, carajo! ¡Den asentos! ¡InESTRICA! ¡Azotea! Lleguen aquí y los sacaremos, ¿entendido? Fuerte y claro, Price. Vamos para allá. ¿Quién es? Un amigo. Ya está, me cae bien. ¡Vamos! Vaqueros, vayan al muro con las torres, ¡ya! Atención, hay cuerdas desplegadas. Úsenlas para subir. Entendido. Despejado por ahora, pero vienen los shadows. Eso seguro. ¡Gargento McTabby! Qué bueno verte, Capitán. ¡Ghost! Garrick, Price. ¿Cómo lo supieron? Laswell. No fue tan simple como eso. Laswell sólida como una roca. Coronel Vargas, te presento al Capitán Price y al Sargento Garrick. Gracias por la ayuda. Vienen enemigos. Gas, Soul, Ghost, encárguense de vigilar. ¡Ahora! Vehículo destruido. Vehículo destruido. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Sayamos de aquí, hermanos! ¡Abajo del muro! ¡A la mierda! ¡Abajo del muro! ¡Abajo del muro! ¡A los ¡Oigan eso! ¡Los! ¡Los! ¡Nos rotan! ¡Lúvan! ¡Arráncadas! Shepard nos mentió. Envió a Graves y a su shadow a matarnos y capturar a los vaqueros. A ver, las huelitagó. ¿Qué descubrió? La verdad. Acabo de descubrir información censurada sobre una operación. Conducida por el general Shepard y ejecutada por la compañía Shadow. Negociaban misiles balísticos estadounidenses con nuestros aliados que enfrentan a los rusos en Medio Oriente. La misión no salió según la idea. Entraemos esta vez, Graves. Si te dijera tendría que matarte. No me sorprendería. Esto es de rutina, muchachos. Armas para los buenos. Estarán de vuelta para el desayuno. Si no la cagan, habrá bonos para todos. Búsquenme cuando regresen. Sip, 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 sip. Shepard necesita un informe. No lo dejes esperando. Fuera. Tres contenedores. Eso es demasiado. No para ellos. Shadow 2 a comandante Gold Eagle. Te escucho, 2. Tres shadows saliendo de la carretera 7, Zulu. Sin problemas, comandante. Te copio. Entrego la carga a tiempo. No falles. Miguel, fuera. ¿No falles? Ya les dije que era importante. ¿Qué es esto? Tres, soy Elixson. ¿Qué pasa? Hay un vehículo en el camino. Espera, voy hacia ti. Grace, Vance, atención. Nos demoraron. Lo estamos solucionando. Aguanta, dejemos que se siga moviendo. Entendido. El reconocimiento indicó que el camino estaba despejado. Los informes estaban equivocados. El cargamento fue detectado antes de llegar a su destino. ¡Cara, cara! Muérete. Señor, tienes que moverte. No me gusta esto. Su árabe es espantoso. Ya, 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 harak. Mifadli, mifadli. Y Paolo, asómate y cúbrelo. Estoy en eso. Necesitamos un intérpretive. ¿Cuál es la orden? Vance, Di Paolo, ayúdenlo. ¡¿Qué carajos?! ¡Contacto! ¡¿Qué carajos no cayó?! ¡Escríbillanos, Di Paolo! ¿Quién carajos son estos tipos? ¡Nuestras patatas! ¡Aquí de abajo! ¡Atrás! ¡Vamos a los espacios! ¡Cantamos las estaciones! ¡Contamos a la vista! ¡Estamos hundiendo fuego! ¡Muy bien desfajas! ¡Contacto! ¡Atrás! ¡Viven en el asentado! ¡Habla el jefe, no olvido! ¡No pierdan la carga! ¡Otos en alto! ¡Esos edificios! ¡En las ODEA! ¡RFG! ¡Debemos poder! ¡Estamos hallados! ¡No, no, 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 no! ¡Esos edificios! ¡No, no, 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 no! ¡Comandante, publicitamos puertas de respuesta rápidas! ¡Gracias, no! ¡Reveamos con lo que tenemos! ¡Ginerarios, necesitan apoyo! ¡Posición! ¡No hay que arreglar esto! ¡Estos son mercenarios rusos! ¡¿Qué demonios que tienen que seguir?! ¡Todas las estaciones! ¡Tenemos mercenarios rusos! ¡Repítelo! ¡¿Vuelto?! ¡La tropa enemiga es rusa! ¡Dios, Rey! ¡De gente que estaba despejada! ¡Son demasiados! ¡RFG! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Comandante, mis muchachos! ¡Necesitan apoyo aéreo! ¡No podemos hacer eso, Rey! ¡Si lo sabes! ¡Mierda, al suelo! ¡Son... ¡Pansón! ¡Cuál es su situación! ¡Carajos! ¡Panso, Rey! ¡Cuál es su jujita sujez! ¡No hay que estar allá, señor! ¡Panso! ¡Hitaolo! ¡En serio! ¡El general necesita para el porcentaje y no necesitan problemas, señor! ¡Quiero esta situación concedida! ¡Findifica que no se arrepentará esta operación! ¡Ellos tienen arreglos! ¡De los mercenarios rusos! ¡Esta es su objetivo! Los rusos ejecutaron a todo el pelotón y obtuvieron las comunicaciones de Shadow. Descubrieron que Shepard era el encargado. Rusia le dio los misiles a Hassan. Shepard tenía buenas intenciones, pero los envíos eran ilegales y sin registro. Ellie Graves lo taparon. El encubrimiento siempre es peor que el crimen. Estábamos demasiado cerca y no dejarían que eso sucediera. Se robaron tres misiles. Solo encontramos dos. Hassan tiene uno más. Debemos encontrarlo. ¿Ocultaste esto? ¿Por qué? Todos tenemos secretos, Capitán. ¿Por qué carajos no me informaste? Considérate muy informado por ahora, John. Mierda, sí que es útil, general. Gracias, pero llegas tarde y te faltó un misil. Hay tres y solo tenemos dos. Entonces deja de perder el tiempo y arreglalo. ¿Y a ti quién te arregla, eh? No necesito arreglos. Soy un patriota protegiendo a mi país. Solo te proteges a ti. Hago lo que se tiene que hacer y nadie puede venir a decirme lo contrario. ¡Yo sé lo que le conviene a la causa! Ya perdiste la razón, general. Y tú olvidaste el motivo de tu lucha, John. Para hacer el bien hay que hacer el mal. La mierda que hacemos la enterramos. ¡Así es como funciona! Sí. Pero no nos enterramos con la mierda. Tienes que cambiar esa mentalidad y enfrentar al verdadero enemigo. ¿Y tú necesitas controlar a tu Shadow? ¿Race? Sí. Eres un perro con un hueso. Y en verdad te aconsejo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para cambiar de opinión. ¿Y luego qué? Luego de ir por él, voy a ir por ti. ¡Órale! ¡Vaqueros! ¡Pongan atención! Escuchen. Recuperaremos nuestra sede. Salvaremos a los nuestros y vamos a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Es una pelea contra los nuestros. No somos de la 141 ni de los vaqueros. Somos un equipo. Equipo Ghost. Tiempo sin verte, Simon. Si vienen, tomen una máscara. Y si no, váyanse. Mis tropas conocen las instalaciones de las fuerzas especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Estarán alerta. Por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo uno somos el Capitán Price, Gas, un piloto y yo. El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al Capitán. El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. Otro Ghost en el túnel. Ok. Código funcionando. Afirmativo. ¿Cuál es tu estado? Cerca de la puerta con Sophie Ghost. De copio. Espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas, cubre sus seis. Vamos. Armas listas, hermanos. Atención. Sí. Sin disparos. Estamos en el centro de la base. Aseguraremos un helicóptero y lo llevaremos al aire, Capitán. Gas, estás conmigo. Detrás de ti. Detrás de ti. Detrás de ti. Dos por el helicóptero. Eliminémoslos. Buen disparo. Bravo seis. El ave es toda tuya. Mantente comunicado. Sí, señor. Alejandro, ¿sirve tu piloto? Es el mejor que tengo. Buena suerte. ¿Cuál es el código? Seis dos siete. Ojalá aún sirva. Estamos dentro. Órale, conmigo. A todos los Ghosts no estaré. Copio. Tras él. Atención. Estoy listo y tengo visión. Entendido, Bravo seis. Dos va en camino a la puerta. Puedes disparar cuando el objetivo esté marcado. Creemos que Graves está en el cuartel bien plantado. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el camino. Con los Shadows en fuga buscamos a Graves y lo matamos. ¿Comprendes? Claro, Teniente. Ghosts, preparados para atacar. Soap, con el identificador marca objetivos a Price en el helicóptero. Entendido. Todo listo. Puerta de seguridad a la izquierda. Siguiendo armas. Zona marcada. Objetivo fijado. Disparos efectuados. Buenos disparos, Bravo seis. Opiado. Al cuartel. A encontrar a Graves. Alejandro, usa el caos como cobertura para llegar a Valeria. Conmigo. Ahora. Si Graves está en el cuartel, hay que hallarlo. Sin nada marcador resistente. Armas listas. Armas listas. Este es el edificio de las fuerzas especiales. Quita ahí esta Graves. Aún tengo tu bandera rodeando en el cuartel. Bueno, que así te quede. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas adentro. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy, lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Dale. Tres. Dos. Uno. Ahora. Estamos dentro. Órale, conmigo. A todos los Ghost, uno está adentro. Copio. Tras él. El lugar está yendo de Shadows. Haga fuego. Percibido. Estoy contigo. Código. 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 627. Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar. Bien protegida. Vamos sigilosa. Tenemos un equipo de asalto fuera del cuartel general. Van a entrar. Deberíamos entrar y ayudarnos bien. No. Quiero que todas las tiradoras se mantenga en estos sectores. Tengo lo que necesito aquí. Vamos. Despejado. Todo despejado. Vamos a... ¡Valeria! ¡Alegantro! Pinto. Ahora aseguremos esta posición hasta que Sub-Ghost y Rudy tomen a Graves. Ya sabrá vos seis. Prisionero asegurado. Ok. Decena de esta. Vamos por Graves. ¿Rodolfo tiene los códigos? No. Tiene algo un poco más fuerte. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy. Lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Ponla. Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Contacto! ¡Primer piso! Está huyendo. Cérguenlo. ¡Vamos! 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 ¡Primer piso! ¡Ahora! Parece que está despejado. Vayan a la sala de control. Hay una salida por atrás. Seguro que Graves la usó. A todas las estaciones, advertencia. Graves saltó el muro. ¡Lo dieron! ¡Lo dieron! ¡Lo dieron! ¡Lo dieron! ¡Estamos cayendo! ¡Ay, carajo! ¡Es el hijo de puta de Graves! Vayamos allá a detenerlo. Rodolfo, ¿qué hay del otro lado? ¡El lugar para entrenar! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Acabemos con este pendejo! ¡Toma mi mano! ¡No! Ghost, ¿tú vienes? ¡No! Price y el piloto necesitan ayuda. ¡Terminen esto! ¡Mira! ¡No es nuestro! ¡Mierda! Graves compró un maldito tanque. ¡Ya no que sé! Parece que los cazadores están siendo cazados. ¿No es eso una mierda? ¡Muero por calcinar a este bastardo! ¡Necesitamos algo más fuerte para matar a Graves! ¡Aquí es donde entrenábamos! ¡Podemos usar muchas cosas! ¡Zou! ¡Búscase cuatro que podamos usar para el tanque! ¡Aquí tus amigos mexicanos se metieron con el nombre equivocado, Magdaville! ¡Sal de ahí y hablemos un rato! ¿Crees que esto es un juego de mierda? ¿Quieren jugar a la guerra? ¡Juguemos a la puta guerra, muchachos! ¡Uno de ustedes imbéciles tiene que morir al último! ¿Quién va a hacer? ¡Vete a la mierda, Graves! ¡Tienes una sana falta de respeto por la autoridad, Zoe! ¡Me gusta eso, Betty! ¡Eres un perro maldero! ¡Te pagan para romper las reglas! ¡Bum! ¡Rostizados! ¡Sólo hay dos opciones aquí! ¡Abandonar o ganarse! ¡Vas a pagar por esto! Olvídate de esa mierda de honor, Johnny! ¡Esta semana estaré bebiendo tequila! ¡Y ya habré olvidado dónde está! ¿Lo lograste, Zoe? ¡Lo logramos, hermano! ¡Pres un arma a fallar con tanques! ¡Lo vencimos! Zoe para Ghost. Estoy con Rudy. Graves está muerto. ¿Y Price? Enojado. Perdió un buen puro en el choque. El piloto bien. Cambio. Alejandro, la base está asegurada. Graves está muerto. Ya vamos en camino. ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? Comenzaste una guerra. A ti te persigue la violencia a todas partes. Me cae. Yo no hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada, precisamente. ¿Sabías que había un tercer misil? No los conté. Tengo gente que hace eso. ¡Ella miente! ¿Dónde está Jezana? ¿Dónde está el otro misil? Chicago. ¿Qué carajos pasa? Dije que revelaría dónde estaba. No que lo detendría. ¡Hija de la chingada! Les advertí que haría algo así. Dirijo un negocio, señores. Es crecer o morir. Así funciona el mundo. Tú sola te pones la soga al cuello. No. Se la estoy poniendo a Chicago. Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo. ¡Pendejos, va afuera! Por ahora, es tuya. Pero volveremos. Eso espera. Andando. A la chingada. Soak, prepara el transporte y ve por Laswell. Tarzan y el misil están en Chicago. Esta noche las almas descansan. Seré libre en 24 horas. No puedo decir lo mismo de ustedes, vaqueros. Vas a caer por todo lo que hiciste. No importa lo que hice. Importa lo que puedan probar. Váyanse. Tienen trabajo. Sigue luchando por la causa, hermano. Hasta el final, mi hermano. Suerte, amigos. ¡Ross! ¡No te pierdas, carna! ¡A huevo! El sin nombre nos dijo que el tercer misil fue contrabandeado a los Estados Unidos por el puerto de Chicago. Hassan y sus soldados de Alcantara lo tienen. No sabemos exactamente dónde está el misil o a dónde se dirige. Sabemos que llevaron a Hassan a un edificio en Chicago que le pertenece a una empresa fantasma del cártel de las almas. La policía está en tierra, cordonando las calles que rodean el edificio. Buscan un contenedor robado lleno de armas. Lo que no saben es que se trata de un misil. Creemos que Hassan está oculto en una sala de servidores reforzada en el piso 54 de este edificio. Estaré en tierra trabajando para encontrar el misil. Me infiltraré con los marines en el río de Chicago y entraré por la planta baja. Iré en helicóptero a un puesto de observación para vigilar al objetivo. Aterrizaremos dos helicópteros en la azotea del edificio objetivo. Uno con una tropa de marines, el otro con Sob y yo. Gas y los marines presionarán hacia arriba del edificio. Price y Sob hacia abajo. Sob irá directo al piso de los servidores a Rappel para atrapar a Hassan a la mitad. Nuestra misión principal es localizar y detener el misil. Pero tienen permiso para ejecutar a Hassan. Watcher 1 a comandante Bravo 6. El perímetro es seguro. Tenemos una posible ubicación del contenedor avanzando ahora. Entendido. Bravo, estamos listos. Muévase. 05, enterado. Bravo 6-2 está a 20 segundos en el edificio objetivo. Se reportan muchos alcatada a la gente. Uf, ve a tu puesto. Entendido. En camino. El piso 56 es nuestro objetivo principal. Está muy fortificado y tiene acceso restringido. Quizás Hassan esté ahí. Copiado. Acabemos con este maldito de una vez por todas. No, vamos. No, vamos. ¡No, vamos! No, vamos. Vamos a ejecutar. Vamos. Compañado. Cinco está en posición en la planta baja. Oh, engancho. Ghost, ya estamos listos. ¿Nos ves? Afirmativo. Aquí. Copiado, teniente. ¿Qué tienes? Civiles. Rehenes. Kazan está haciendo tiempo. Ustedes eliminen toda amenaza. Bravo 3, protege a los rehenes. Reunión en el piso objetivo. Reposición en C.C. se requiere. Dos blancos abajo. Tienes permiso para pegar. Libre. Bravo 3, todo asegurado. Entendido. Piso 5-5, entrando. Bravo lo confinó, sargento. Vamos. Cuatro blancos adelante. Tres en la sala, uno en el pasillo. Despejado. Son, informe. Falta uno. Copiado. En posición del piso objetivo. Cinco blancos en el próximo piso. Tres en movimiento. Dos estáticos. Comprueben antes de atacar. Bravo está despejado en 5-1. 0-7. Bien. A seguir. Price. Rehenes asegurados. Copio. Reunámonos en el piso del servidor. Carga colocada. Aléjate. Watcher 1, estamos en el objetivo. Situación. ¿Qué rayos fue eso? John, el misil está activo en primera etapa. Cuidado, los controles no están en el contenedor. Significa que Hassan los tiene. Vamos hacia el objetivo ahora. Fuera. Avancemos. Esperemos que Hassan esté aquí. ¿Qué? 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 Puedo ver la sala de control. A todas las estaciones. Hassan no está. No hay nada en la sala de control. Ghost. ¿Descubriste algo? Afirmativo. Posiblemente en el piso 46. Copiado. En camino. Atrás, agento. Engánchate. El punto de entrada está cuatro pisos más abajo. A todos los bravos. Cinco entrará al piso 40. Copiado. Lo empujaremos hacia ti. Vamos a apretar la sobra. Oh, cuando encontremos esos controles, dependemos de ti para desarmar ese misil. Copiado. Ya lo hizo una vez. ¡Ahora! ¡No hay cobertura ahí afuera! ¡Ahora! ¡Ya lo actualicé! ¡Despejado! ¡Ve a las escaleras! ¡Gast! ¿Situación? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cero siete! ¡Objetivo acorralado! ¡Piso 46! ¡Copiado! ¡Vamos a tu ubicación! Conmigo, sargento. Vamos a las escaleras. ¡Hacia abajo! ¡Vamos! ¡A todas las estaciones! ¡El misil está activo! ¡Repito, lanzaron el misil! ¡No, no, no! ¡Ah, mierda! ¡Quatcher, ¿cuál es el objetivo? Trabajamos en ello. ¡Copiado! ¡Vamos por Hassan! ¡Por aquí, sargento! ¡Nunos se mueven! ¡Gas! ¡Nos acercamos a tu derecha! ¿Dónde está Hassan? ¡A final del pasillo! ¡Hassan se encuentra tras esas puertas! ¿Dónde está Hassan? Lo tenemos acorralado en este piso. Síganme. Hassan está tras esas puertas. ¡Mete un fibroscopio ahí! ¡Sou! ¡Consigue una identificación segura de Hassan! ¡Necesitamos esos controles! ¡Déjamelo a mí! ¡Es la hora de pasar! ¡Fraith! ¿Todo en orden? Estaré bien. ¡Ustedes vayan! ¡Sou! ¡Andando! ¡Watcher! ¡Hassan tiene los controles de los misiles! ¡Vamos tras él! Entendido. Atentos. El misil se dirige a Washington. No tenemos mucho tiempo para distraernos. Hassan está en el último elevador. Salta hasta llegar al suyo. ¡Hassan está en el siguiente! ¡Ese elevador no resistirá! ¡Salta! ¡Vamos, sargento! ¡Está fuerte! ¡Mierda! ¡Sou! ¿Cuál es su situación? Piso de construcción. Controles asegurados. Perdí mi arma. ¡Copiado! ¡Maldente fuera de su pata! Paso las comunicaciones a Watcher 1. Sob, lanzaron el misil. Así que tendrás que detonarlo a distancia. Eso es nuevo para mí. Te guiaré, pero te llevará tiempo. Abre los controles cuando estés listo. Bien, estoy listo. ¡Firma en tratado! ¡Mierda! El objetivo es Washington. Coordenadas 38 menos 77. Ese es el Pentágono. Va por Shepard. No, Shepard se fue. Sí, bueno, hay 30.000 personas que aún no. ¡Vamos! Sargento, primero tienes que activar el modo diagnóstico. ¡Aguanta! Bien, estoy de vuelta. Estoy adentro. Lo siguiente es la anulación. Deberías ver cuatro columnas de datos. Necesito saber qué hay en la fila 2, columna 3. Por ciento. Eco. Sierra. Papa. Inician guerras, pero... Funcionó. Ahora oprime izquierda y clear para iniciar la anulación. Anulación activada. Copiado. Ponte a salvo. La siguiente parte hará algo de ruido. En espera. Muy bien, estoy listo. En marcha. Último paso. Oprime el link cuando la luz verde esté en la cuarta posición. Detonó. Detonó. Entendido. La fuerza aérea lo confirmará. Gracias, Targento. Sí. Un placer hacer negocios contigo, Las Hueva. ¿Dónde está Hassan? No está solo. Tiene guardias de Alcatala. Voy a matar a todos y cada uno. Y luego lo mataré a él. Fuera. Estamos en su casa ahora. La puta madre. Bien hecho, Johnny. Ahora la parte difícil. Teniente, esa fue la parte difícil. Veamos. Tienes que sobrevivir, eliminar a los guardias y matar a Hassan. Solo necesito un arma. Fabrica una. Sí. Como en los viejos tiempos, ¿no, teniente? Parece que fue ayer. Fue ayer. ¿Podría forzar una de esas cajas de herramientas? Me encontré un cúter. Eso hará algo de daño. Estás lidiando con Alcatala. Sugiero que los aturdas antes de tratar de matarlos. Tienen armadura. ¡Otra! ¡Otra! ¡No! ¡Te dije que tu nación no quería! ¿Crees que puedes detenerme? Ghost. Soap. Vigila las ventanas. No estamos atacando. Estamos invadiendo. Tiro perfecto, teniente. ¿Ya arrojiste, sargento? A todas las unidades has han abatido. Enemigo muerto. Los oficiales informaron que una sobrecarga eléctrica causó una explosión en Chicago anoche debido a vientos severos que dejaron a miles de residentes en la oscuridad. Se espera que regrese la electricidad antes de la tarde de hoy. En otras noticias... ¡Maldita Sia! Escritura creativa. No diré nada. Alcatala. Irán. Cárteles. ¿Cárteles? ¿Rusos? Shepard. Shadow. Se escaparon. Tuvieron una ventaja. Por los que nos faltan cazar. ¿Noticias de Shepard? Está fuera del radar. Ya lo encontraremos. Hay objetivos mayores. Investigué sobre los rusos. Vaya trabajo sucio. Los ultranacionalistas atacaron ese convoy. Kate, ¿se terminó? No. Claro que no. Trabajan con alguien más. ¿Quién? No tenemos un hombre. No es nuevo. ¿Quién es? Makarov.